Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Gustavo por la invitación. Ante todo quería expresar mi pésame por la muerte de nuestro admirado maestro... ...el profesor Gustavo Bueno. Yo cuando estuve aquí por primera vez, pues todavía estaba el presente... ...y por desgracia ya no puede ser. Bueno, voy a hablar sobre el chamanismo indoeuropeo. En realidad, la forma de enfocar este tema... ...es decir, este tema se puede enfocar de muy diversas maneras. Yo he tratado de ceñirme a lo que podríamos llamar el chamanismo. En primer lugar, partiendo de la idea general que se tiene de chamanismo... ...la idea general antropológica... ...pero enfocándolo específicamente a lo que podemos recuperar... ...de la cultura subjetiva indoeuropea. Aquí tenemos un mapa en el que esquemáticamente nos aparece la teoría estándar... ...la teoría que sigue predominando hoy día a partir de los estudios de Jim Butas... ...que es la que postula esa patria originaria indoeuropea... ...en esta zona que actualmente sería la parte más oriental de Ucrania, sur de Rusia... ...al norte del Mar Negro, al norte del Caspio... ...y luego aquí aparecen ya, esta sería la cronología... ...la evolución cronológica a partir de... ...pues tendríamos 4.500, podríamos quizás remontarnos al 5.000 antes de Cristo... ...que sería la época en que los indoeuropeos habrían estado todavía formando una unidad dialectal... ...y más adelante, según los colores, pues ya se va viendo la evolución... ...y aquí tenemos dos de los grupos que se separan del grupo principal... ...el más antiguo, el grupo Anatolio, del que comentaré algunos textos... ...y algunas cuestiones culturales y religiosas... ...y luego el grupo que va a dar lugar al tocario, que es esta lengua indoeuropea... ...que se encontró en textos en el turquestán chino. El estudio sobre el chamanismo indoeuropeo tiene que ser entonces... ...una especie de cruce entre lo que sabemos del chamanismo en general... ...el chamanismo que podemos encontrar incluso hoy día... ...tenemos aquí por ejemplo en este mapa, sacado de Wikipedia... ...pues las diversas tradiciones actuales, pero que son antiquísimas... ...son milenarias muchas de ellas y curiosamente en la zona donde hoy día... ...redominan las lenguas indoeuropeas en Europa y en el Asia occidental, suroccidental... ...pues no encontramos prácticamente, salvo en la India, donde todavía hay algo que se puede denominar así... ...y curiosamente, pues como decía, en este ámbito indoeuropeo, pues no tenemos hoy día esas tradiciones chamánicas... ...que siguen estando muy vivas en las culturas primitivas, llamadas de esa manera, ¿no?... ...en las culturas que mantienen esta tradición chamánica. ...lo que voy a hacer entonces es tratar de caracterizar lo que podría ser el chamanismo indoeuropeo... ...haciendo un cruce con lo que podemos reconstruir de la cultura subjetiva y de la religión indoeuropea, ¿no?... ...todo esto de la reconstrucción cultural, pues también es un capítulo aparte, tiene sus problemas metodológicos... ...diversos, pero en principio, pues tenemos una cierta cantidad de datos que nos permiten precisar con bastante... ...con bastante rigor algunas de las cuestiones que nos interesan para lo que llamaríamos chamanismo indoeuropeo. Evidentemente, aquí no se trata de suponer que los indoeuropeos tendrían su propia tradición chamánica diferenciada... ...sino que, como veremos en estos ocho rasgos principales que propone Degg, en este artículo de 1993... ...que específicamente estaba dedicado al védico, a la tradición chamánica en el Veda... ...y que Mijael Yanda lo adaptó o lo completó atribuyendo esos rasgos a un posible chamanismo prehistórico indoeuropeo. No se trata, como se puede ver enseguida, no se trata de rasgos que sean específicos de la cultura indoeuropea... ...pero sí podremos luego ir viendo elementos que sí se pueden considerar específicos dentro de esta tradición... ...porque mi exposición va a tener dos partes principales. Esta es la parte introductoria, que tendrá a su vez dos partes, una introducción específica al chamanismo indoeuropeo... ...y luego voy a hacer una recopilación de lo que traté en mi anterior charla de hace tres años... ...acerca del chamanismo prehistórico tal y como se conoce a partir de las investigaciones en las cuevas... ...sobre todo de la franja franco-cantábrica. Entonces aquí lo que tendríamos es una especie de cruce entre lo que sabemos o suponemos o consideramos tradición chamánica... ...y todo eso que dentro de la tradición religiosa indoeuropea podría entrar en este concepto, que no es, como todos ustedes saben, no es nada fácil de definir. Tenemos, por ejemplo, el éxtasis y las técnicas asociadas al éxtasis, a veces inducidas por la ingesta de drogas que provocan embriaguez o estado alterado de conciencia. Esto lo podemos deducir, por ejemplo, a partir de la reconstrucción de este término, que se suele identificar con el poeta... ...pero, evidentemente, esa idea que tenemos de poeta, el poeta indoeuropeo es algo muy, muy diferente a lo que nosotros entendemos hoy día por poeta. Era un vidente y era un poeta inspirado o incluso poseído por la divinidad. Es decir, la idea de una persona que se encuentra, digamos, en trance, en una situación completamente diferente a la de sus congéneres... ...pues es algo que se refleja en este lexema y ¿cómo llegamos a esa conclusión? Pues observando cuáles son esos rasgos, esos rasgos semánticos en las diversas lenguas históricas. Por ejemplo, encontramos en la tradición céltica, que esto también es un capítulo aparte, es muy interesante toda la gran cantidad de términos que nos ha legado la tradición céltica. Aquí no aparecen otras palabras que conocemos, por ejemplo, el bardo o el druida. El druida también sería interesante analizar desde el punto de vista chamánico o de pervivencias chamánicas... ...puesto que druida viene a ser algo así como dru-win, es decir, el que conoce el dru, que es el roble o el árbol. Es decir, luego veremos que esta cuestión del árbol, el árbol cósmico, es fundamental en las tradiciones chamánicas... ...y entonces, precisamente el druida es aquel que tiene la sabiduría del árbol o del roble específicamente. Lo que tenemos, uno de los elementos o una serie de lexemas que nos permiten reconstruir este término... ...que a su vez sería un derivado de otra raíz más antigua que probablemente significa soplar, insuflar. Tenemos este galo watis, watis, sería la lectura fonética, que son los videntes, aparece en galo en el plural, el irlandés antiguo faiz. Aquí utilizo una serie de abreviaturas ya normalizadas para la lingüística indoeuropea, si alguna de ellas les resulta desconocida me preguntan. Pero creo que se reconocen bastante bien. Irlandés antiguo faiz, el adivino, el profeta, watis, que será probablemente uno de los términos más conocidos para ustedes... ...que es uno de los términos que existen en latín, el bate, el vidente, el poeta, pero probablemente es un préstamo celta. Aunque esto tampoco es seguro del todo, podría también tratarse de tradición itálica autóctona. Tenemos en nórdico antiguo una serie de términos, odr, poseído, inspirado, poesía y locura también. Es decir, todos estos elementos, inglés antiguo wot, wot, canto por un lado y frenético o loco por otro. Tenemos alto alemán antiguo wot, tenemos por ejemplo en alemán moderno wot, que es la cólera. Wots, poseído, en gótico y en germánico tenemos el nombre de Odín, que aparece en el islandés antiguo Odín. Alto alemán antiguo Wotan, Wotan, Wotan o Odín, que es el mismo nombre de divinidad germánica, que está asociada a este tipo de sabiduría poética y posesión a la vez. Es lo que tenemos, por ejemplo, en el nombre inglés del miércoles, el Wotan's Day, que está traduciendo el Mercuri 10. Quizá también en eslavo aparece, eslavo eclesiástico antiguo, Wot y y orador. En fin, tenemos esa caracterización de lo que podría haber sido, en su época, un vidente o poeta poseído, es decir, algo que con bastante precisión nos acerca a una idea del chamán prehistórico. Tenemos también la posibilidad de reconstruir un lexema, algo que no es muy frecuente, pero cada vez tenemos más sintagmas, sintagmas que podemos reconstruir de la antigua lengua poética indoeuropea. Y esto sería soplar o insuflar el espíritu dentro de alguien, este sería el verbo y este es el complemento directo, el acusativo, espíritu menos. Lo tenemos en esta frase del védico, sopla buen espíritu dentro de nosotros, va a tayamana. Y en griego se produce una sustitución del verbo, pero en realidad está también dándonos esa misma pervivencia de la idea de insuflar, ¿no? Emp neuse menos, atenea, insuflo, coraje. Otros lexemas, otros conceptos asociados a este éxtasis serían el enthos, la planta embriagadora, y la bebida que se extrae de ella. Aquí también podríamos extendernos ampliamente, por ejemplo, tampoco he comentado aquí todo lo que está asociado al soma, al soma del Rig Veda, de los Veda, que era una bebida embriagadora con la que muy probablemente los videntes y los cantores entraban en trance, y entonces ahí estamos otra vez con esa idea del cantor o el poeta inspirado, pero en este caso por un elemento que también es típico chamánico, de planta embriagadora o alucinógena, ¿no? Hay quien dice que el soma era precisamente un hongo alucinógeno. Aquí tenemos la coincidencia entre el anthas del indio antiguo y las ancestoria, esas fiestas báquicas, ¿no?, en honor de Dioniso. La visión extática, que también nos da una idea próxima a este concepto antiguo del chamanismo prehistórico. Esta idea, como se ve bastante fácil, es una derivación de la raíz men o mon, pensar, ¿no?, pensar, traer a la mente, es lo que tenemos en mens mentis, de latín, sin duda más lejos. El poeta trae a la mente lo que conoce para componer o recitar y al mismo tiempo lo expresa con palabras. De ahí que también, con esta misma raíz, se aluda al propio acto de habla, es decir, en védico maniate es pensar y es mencionar, en lituano lo mismo, y lo tenemos muy claro en esta expresión latina, mentione enfacere, es decir, hacer mención, pero la raíz es la de mens mentis. En la tradición védica llega a expresar la propia composición de un himno, como en el Rig Veda 5.13.2, donde tenemos Agnes toman manamahe, pensamos la alabanza para Agni, ¿no?, Agni es el dios del fuego. Es decir, pensamos viene a ser componemos, ¿no?, es decir, la misma idea, pensar en el sentido de tener esa fuerza interior en la mente, esa visión interior que caracteriza al poeta que está poseído, que está imbuido o insuflado de esa fuerza, que para los que estaban en ese trance, pues era una fuerza sobrenatural. Para lograr ese resultado es imprescindible el propio manas, que tenemos en el griego menos, que es la fuerza mental que consigue dar cuerpo al manman o mantra, ¿no?, este mantra del sánscrito, que también es una de las palabras que han entrado del sánscrito en las lenguas occidentales, pues es otro derivado de esta raíz, que es canto o fórmula. Lo tenemos también en el griego mnesoma, y me acordaré, que es usado por el poeta de los himnos homéricos para invocar a las divinidades. Tenemos también el complejo problema de las musas, las musas que ayudan a la memoria poética, como al comienzo del catálogo de las naves, que tenemos en Ilíada, en el libro segundo de la Ilíada, nesáyato, y resulta que la etimología, probablemente la etimología más plausible del término musa, tenemos aquí estas variantes dialectales, eolio moisa, dorio moosa, a través de una divinidad protogriega, monsa, tendríamos aquí esta misma base, montia, es decir, que es la monsa, que luego es musa, pues es precisamente la personificación de esa inspiración poética. Aquí tenemos esa misma idea, claramente asociada en la tradición griega, a esas divinidades que están inspirando al poeta, pero no es simplemente un poeta, sino que es alguien que está en conexión con el más allá. En la tradición germánica también tenemos la Sibila nórdica, del poema de las Edda, Völuspá, obedeciendo al mandato de Odín, recuerda las historias antiguas, Ekman, que es yo recuerdo, los gigantes, recuerdo nueve mundos, y el propio Odín, dios de la posesión o locura poética. Ya lo mencioné anteriormente, el Wotan, el Odín, es el dios de la poesía, pero en el sentido de esa fuerza colérica, o ese éxtasis, ese trance, que es el que permite al poeta conectarse con el más allá y expresar esa forma completamente especial de hablar, porque es una especie de medium con respecto al más allá. El propio Odín tiene como asistentes a dos cuervos, llamados Hugin y Munnin, que significan literalmente pensamiento y memoria. Concuerda, en cierto modo, entonces, esa tradición germánica con lo que encontramos en la tradición clásica. Es interesante también observar cómo, para la creación poética, se utilizan metáforas, por ejemplo, con esta raíz que aluda a la construcción, tex, es lo que tenemos en el griego tecton, taxan en védico, taxan en avéstico, que es el carpintero, el constructor, el jefe de los carpinteros sería el arquitectón, y texne, que viene de esa misma raíz, texne, con un sufijo para el abstracto, arte, habilidad. Entonces, aplicados a la composición poética, metafóricamente, aquí lo tenemos en el rigreda, como el carpintero, su obra, como el carpintero, su obra, he pensado el canto de alabanza, es decir, la metáfora tecnológica para indicar qué es lo que hace el poeta, o cómo construye su obra. En Píndaro encontramos esta fórmula, epéontéctones, tenemos que serían, literalmente, los carpinteros de palabras, o de versos. Y los bardos galeses, de nuevo, esa rica tradición céltica, Seiri-Graud, que son los carpinteros del canto. Y en Nórdico Antiguo, encontramos, precisamente, para aludir al poeta, este compuesto, que sería Lioda Smiver, el herrero, Smith, esto es el Smith, del inglés, y Liod Lid, por ejemplo, en alemán, el herrero del canto, ese es el poeta. Esta idea, este resultado de la actividad poética equiparado a barco o carro, no es una simple metáfora técnica, sino que, resulta que, el propio poeta, una vez que ha construido su canto, o su verso, puede desplazarse y utilizarlo como un vehículo de transporte trascendente. Es decir, el propio canto, la propia poesía, sirve como vehículo de transporte para transportar las ideas que proceden del más allá y transmitirlas a sus semejantes. Tenemos aquí, por ejemplo, en este verso del Rig Veda, los poetas de antaño abren las puertas de los pensamientos o de los cantos, que sería este matina, que tenemos aquí en el genitivo de plural, pensamientos, es la misma raíz que tenemos en mens mentis, aquí, matinam, y puede traducirse por pensamientos o cantos. Resulta que, el canto puede volar, ¿no? Tenemos aquí, en este otro verso, védico, pues, mis sentimientos, vimányabá, otra vez esa misma raíz, men, mis sentimientos remontan el vuelo buscando lo mejor como aves en pos de sus nidos. Esto concuerda con la fórmula homérica epea pteroenta, que son las aladas palabras de esta fórmula homérica, es decir, las palabras son aladas porque es precisamente en esa expresión poética donde el poeta, inspirado, puede subir y trascender. Mediante esa construcción poética, mediante su arte. Bien, son ocho puntos, pero ya los otros van a ir más rápido, ¿no? Son el éxtasis que hemos visto hasta ahora, tendríamos luego diversas formulaciones y ritos de iniciación, asesinatos rituales, ocasionalmente incluso desmembramientos y la resurrección que se asocia al desmembramiento. Tenemos los desmembramientos de Yama, Yima, es decir, la tradición india, Ymir, en la tradición germánica, Purusa, también en la India y Dioniso y el conocido ritual dionisíaco del Sparagmos, el desgarramiento. Esa idea está asociada también a un mito que se reconstruye para la mitología común indoeuropea que es el desmembramiento de un gigante primordial con el que los dioses construyen luego las partes del cosmos. Está también en relación con un mito de tipo sociogónico, no solo cosmogónico, sino sociogónico, es decir, de la cabeza surge la clase social de los brahmanes, esto está claramente expresado en la India, de los brazos los guerreros, de las piernas los productores, los campesinos, de los pies los esclavos, etc. Es una idea de que la naturaleza, el orden social está asociado a la naturaleza y está expresado en ese mito que es cosmogónico y sociogónico a la vez. Bueno, todo esto nos indica que es muy probable que tengamos ahí una concepción indoeuropea heredada que sería también uno de estos rasgos chamánicos originarios indoeuropeos. El viaje al cielo o al más allá que es una de estas típicas funciones chamánicas que encontramos prácticamente en todas las tradiciones que se denominan de esta forma. Por cierto, no comenté que el término chamán, aunque se ha discutido mucho su etimología y resulta que hay quien defiende que es un término autóctono de Siberia, en realidad lo más probable es que, como ocurre con muchos términos del chamanismo asiático, lo más probable es que tenga su origen en la tradición india. Entonces, tendríamos shramana, que es el monje, el asceta, el que vive en un ashram, shramana, de ahí pasaría por la ruta de la seda a la zona donde estaban los tocarios y de ahí pasa a xamán y de esa zona del turquestán chino pasa a Siberia y a partir de ahí es el ruso, el contacto entre el ruso y los pueblos siberianos, a partir del ruso pasa la palabra a otras lenguas europeas, a España llega por mediación del francés, por eso decimos chamán, que es una forma bastante incorrecta de pronunciar esa sibilante inicial, sería mejor decir chamán, pero como en español no existe sh, pues bueno, podríamos haberlo dejado en shamán, pero quedó en chamán y simplemente saber que la pronunciación correcta sería más bien con sh, con la s palatal. Bueno, como iba diciendo tenemos lexemas que ayudan a entender que también había esta subida en el sentido de una subida trascendente, coinciden estos lexemas del indio para subir y el término para los campos elíseos, elusión, aunque esta es una de las etimologías posibles para este término. Y también tenemos otro compuesto antiguo que sería con un verbo que significa ir, andar o dar un paso o desplazarse. Tenemos este compuesto que viene a ser por donde se llega al sol, es decir, no es simplemente el aire o el cielo sino una idea de subida hasta lo más alto. Aparece en este término su argá, el cielo, pero el cielo también en un sentido trascendente y en el término griego olvos que es uno de los términos centrales por ejemplo de la iniciación de los misterios de Eleusis. El bienaventurado es el que ha alcanzado por fin el éxtasis de llegar pues al cielo o al más allá. Tenemos diversas figuras que emprenden viajes extáticos al más allá como Parmenides en Grecia, estos sabios o ascetas indios y también figuras de tipo chamánico en Irlanda. Bien, el punto cuarto sería un tipo muy especial de sabiduría chamánica que suele adquirirse en los viajes al más allá y en el que se incluye la capacidad de curar enfermedades. Burkert fue el que asoció al chamanismo griego estos casos extraordinarios de sanaciones como las que aparecen ahí en las narraciones sobre Formión y Leónimo y aquí también lo que comentamos antes de la visión interior está en relación directa con esta idea de que las de que el chamán adquiere esta visión interior esta capacidad de curar es decir al ir al más allá y poder volver recibe una sabiduría trascendente que le permite realizar esa curación. Lo que comentamos antes de Musay y su plausible etimología a partir de esa raíz de mens mentis la misma que tenemos aquí con con el grado O en lugar del grado E. Otros elementos típicos de ese chamanismo interuropeo serían la existencia de los espíritus auxiliares que suelen adoptar forma animal luego veremos también una conexión directa o bastante evidente o al menos muy plausible con el el chamanismo prehistórico en relación con lo que encontramos en las cuevas paleolíticas y esos animales que muestran el camino al chaman o lo acompañan y protegen en su viaje las yeguas que tiran del carro de parménides o la perra sárama que se puede asociar también a la idea del can cervero que está guardando las puertas del infierno en la mitología griega también entrarían en este en este capítulo pues los animales que reúne a su alrededor orfeo con su música orfeo es otra de estas figuras que con bastante claridad podrían entrar en lo que llamaríamos una figura chamánica evolucionada determinadas concepciones cosmológicas y símbolos cosmocéntricos esto es uno de los elementos centrales y que mayor concomitancia tiene entre lo que sabemos de la tradición indoeuropea y lo que encontramos por ejemplo en asia sobre todo en siberia y en los pueblos del asia central tártaros mongoles todos estos también tienen este elemento central de su cosmología que son el eje del mundo el árbol cósmico columna del mundo más adelante comentaremos con más detalle este este elemento que es central en la cosmología chamánica ese árbol que se mantiene presente en los cultos de Dioniso Indra y Odín recibe diversos nombres tenemos poste stulo madera doru signo coitú e incluso podemos reconstruir un término un lexema verbal para lo que sería la inclinación o la orientación de ese eje que en principio está conectando el centro de la tierra el centro de la superficie terrestre con el centro de la tierra y por la parte de arriba con la con la con la estrella polar con el centro de la esfera de la esfera celeste hay un complejo enorme de motivos míticos indoeuropeos que están agrupados en este ámbito chamánico alrededor del árbol elementos muy diversos luego veremos algunos y creo que es uno de los elementos más claros de relación entre la cosmología indoeuropea y las cosmologías chamánicas los dos últimos puntos serían los instrumentos y símbolos típicos de que se sirve el chamán el aspecto singular que adquiere aquí tenemos por ejemplo esta representación bien conocida de el dibujo que hizo Witsen en el siglo XVIII de un chamán Tungus un pueblo de Siberia Oriental y claramente ese aspecto híbrido se viste con la piel del animal los cuernos y el elemento más importante de su instrumental que es el tambor el tambor no lo reconstruimos con un término común pero sí se documenta en los cultos de Dioniso el Tumpanon y de Indra es decir el Tumpanon griego está siempre asociado a esos cultos dionisíacos del entrar en trance el sonido del tambor es uno de esos elementos que acompaña al trance chamánico y luego también asociado a otros que ya hemos visto la transformación en figuras animales durante el viaje al más allá también es típico lo mismo que esa figura que acabamos de comentar esas figuras híbridas que tratan de adoptar luego veremos cuál sería la idea de esa asimilación a los animales pero está claro que es muy frecuente en las tradiciones chamánicas la asociación con las figuras animales incluso el chamán lo que trata de hacer es adquirir las habilidades del animal para poder moverse entre los diversos estratos los diversos mundos moelly fue el que señaló el carácter zoomórfico de algunos héroes de la expedición de los argonautas no tenemos muchos datos a favor de esto pero sí veremos después que existen una gran cantidad de indicios indirectos a favor de de esta de esta idea la segunda parte de la introducción repetiré este esta pequeña introducción a los númenes primarios paleolíticos y mesolíticos basándome en gran parte en la teoría de gustavo bueno del animal divino por ello esta parte es repetición de lo que hablé hace tres años aquí mismo encontramos en las cuevas paleolíticas pues estas representaciones bien conocidas de los toros en la cueva de las co la teoría a grandes rasgos muy simplificada acerca de la evolución de la religión pues establece tres fases las religiones primarias en las cuales el núcleo son los animales o númenes corpóreos es decir en esa fase primaria que es esa que encontramos en las cuevas paleolíticas los númenes son los animales es decir no se trata de que los creyentes en una religión adopten pues una una fe en algo que es sobrenatural sino todo lo contrario están continuamente observando esos númenes que están ahí y que son corpóreos que son precisamente los animales la fase secundaria ya tenemos númenes híbridos númenes mitológicos ya es cuando empieza a cambiar o cambia claramente la relación entre el hombre y los animales y entonces ya digamos que aparece se va desplazando el núcleo de la luminosidad al hombre pero quedan esas digamos que los elementos zoomórficos irradian desde las figuras animales a esas figuras antropomórficas luego ya tendríamos las religiones terciarias cuando ya entra pues toda la la problemática del monoteísmo y de la de la filosofía imbricada con la religión estos estas representaciones que encontramos en las cuevas han sido interpretadas de muy diversas formas tenemos estas impresionantes representaciones por ejemplo en las Coo en el sur de Francia la sala de los toros y una de las interpretaciones más recientes y también muy polémica pero a su vez ha recibido también bastante apoyo es que existían ritos chamánicos prehistóricos en estas cuevas paleolíticas y mesolíticas y a pesar de que sigue siendo una hipótesis muy discutida pues se sigue considerando una hipótesis muy verosímil para entender por qué tenemos ese poblamiento zoomórfico de los techos de las de las cavernas estos bisontes de Altamira es importante ver cómo se aprovecha el el saliente de la cueva para realizar el dibujo del bulto del 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 númen corpóreo como si se quisiera realmente dar a entender que el númen está surgiendo del otro lado de la pared no son todos los animales los que se representan sino que son aquellos que destacan por su poderío físico bisontes toros mamuts rinocerontes leones caballos salvajes hay quien interpreta este arte como representación de mitogramas es decir no tenemos una correspondencia en textos que nos permita reconstruir los mitos simplemente ideas muy vagas de lo que podrían ser estos mitos pero una de las ideas más sugestivas es la que como acabo de comentar la representación chamánica de los animales como saltando desde la pared es decir la idea emic desde este punto de vista de este sistema de creencias es que los animales están en el otro lado de la pared que esa pared sería precisamente la membrana que separa nuestro mundo del mundo del más allá y que son precisamente esos animales los que son capaces de transitar esa membrana o esa frontera entre los dos mundos y de esa manera digamos que representa una posibilidad de trasladarse de viajar esto sería una especie de chamanismo primitivo chamanismo del paleolítico o del mesolítico representado en estas en estas figuras animales de las cuevas se trata de en muchos casos simplemente se deja el propio dibujo con la idea de que está saliendo no se dibuja por completo sino que se dibuja por ejemplo solo la la cabeza entonces la idea es esa la idea es que el propio animal surge del otro lado que es la frontera la pared la membrana luego veremos cuando comente alguna etimología por ejemplo la etimología para la palabra hitita para el camino como esto puede estar operando desde la desde la época más arcaica bien toda esta segunda parte de mi exposición está dedicada a mostrar propuestas recientes de interpretación en esta línea ¿no? interpretación chamánica para algunos aspectos que encontramos ya en las tradiciones religiosas indoeuropeas tanto elementos históricos como elementos que podemos deducir a partir de nuestra reconstrucción del léxico o de nuestra investigación etimológica de los lexemas indoeuropeos comienzo con el análisis etimológico de estos teónimos es decir nombres de divinidades que aparecen en la tradición anatolia divinidades anatolias del inframundo lubita marguaya y titamarquuguaya son del mismo origen con una ligera diferencia fonética en este caso desaparece aquí la la gutural sorda en el lubita pero es básicamente el mismo nombre y son lo que se llama divinidades oscuras o divinidades subterráneas tampoco estamos seguros de que aparezca ni en singular ni en plural pero lo más probable es que sí que haga referencia a una pluralidad aquí tenemos los testimonios de estos teónimos aparecen en el lubita cuneiforme en itita y en lubita jeroglífico aquí tenemos uno de los testimonios en el lubita cuneiforme marguayntzi sí aquí es claramente un plural está marcado por el determinativo sumerio para el plural y aunque no se dice explícitamente que sean divinidades subterráneas todo el contexto nos indica luego también por otras alusiones nos indica que se trata de divinidades del inframundo yari por ejemplo es una divinidad que se puede comparar con la palabra para ares el teónimo del dios de la guerra del dios de la guerra griego en la tradición del lubita jeroglífico también encontramos no son muchos pero encontramos testimoniado el término aparece aquí marcado en rojo la autografía del jeroglífico aquí la la transcripción y aquí una traducción inglesa marguayntzi que sería este término los dioses marguayntzi asociados a santa que es otro de estos dioses anatolios asociados también al inframundo otro testimonio aquí marguayntza y asociado a divinidades también del inframundo esta sería la la autografía del jeroglífico y aquí la transcripción bueno aquí lo que encontramos al analizar etimológicamente el término es una serie de elementos sobre todo hay un elemento básico que podemos aislar en toda esta familia de palabras marguayntzi aquí tenemos la palabra hitita para el camino el camino de la desaparición este es el el logograma que se leía palsan el logograma sumerio para camino y este epíteto este es el adjetivo que califica camino el camino de la desaparición deriva de este verbo significa hacer desaparecer que es el causativo de mer mar y aquí ya es donde encontramos algo ya conocido que es esa raíz que tenemos en el morior del latín resulta que esta raíz en origen se utilizó como eufemismo puesto que significaba desaparecer entonces para no aludir directamente a la muerte se utilizó este eufemismo y todavía en el anatolio significa desaparecer pero ya en latín se perdió ya el sentido eufemístico y morior ya significa directamente morir no voy a repetir los testimonios de Murgá donde también propuse una etimología indoeuropea que es el término genérico para bestia salvaje pero creo que es bastante grosímil que aparece también ese mismo elemento mer aquí en el grado cero y entonces tanto para Mark Guaya las divinidades subterráneas como para el Murgá del sánscrito tendríamos este antiguo compuesto que es que camina en la oscuridad o que puede ir a la oscuridad al camino oscuro a la senda salvaje es otra traducción y luego de hecho tenemos este derivado en sánscrito que es Marga simplemente el camino pero en el sentido de una senda una senda una pista un track que se dice en inglés por donde transitan los animales esta es la idea que tendríamos un antiguo compuesto que camina en la oscuridad o el camino de la desaparición si continuamos observando paralelismos de la morfología de estos términos el Murgá del sánscrito y el Swargá vemos que tienen estos dos el segundo elemento Go que viene a ser dar un paso caminar derivados de esta raíz indoeuropea es decir Murgá que camina en la oscuridad y Swargá al revés es el camino de la luz el camino al sol que es este término para el cielo en sánscrito tendríamos los dos caminos chamánicos posibles hacia arriba o hacia abajo hacia el cielo o hacia el inframundo estarían reflejados en estos dos compuestos que serían antitéticos pero con el mismo segundo elemento transitar o caminar luego tenemos derivados de Swargá el cielo Swargía celeste Swargá es que va a la luz del sol y este es el elemento Swarg que tenemos que procede de indoeuropeo Sehul Swenz este es el tipo de declinación que tenemos y es lo que nos da origen a Sol Sunno en gótico Sun en inglés Slunice en el eslago antiguo y aquí tenemos este segundo elemento que es el verbo ir podemos compararlo con Elíbatos Elíbatos es el mismo elemento para el sol y entonces Elíbatos que significa escarpado pues viene a ser literalmente que se eleva hasta el sol esta es la misma raíz que tenemos aquí para ir caminar ¿no? Basis por ejemplo es interesante también el análisis etimológico de este epíteto homérico a A Atos no es en absoluto evidente y esto se lo debemos al ruso Nikolayev que creo que con muy buenos argumentos extrae esta etimología tenemos la partícula negativa y tenemos es el eczema para el sol ¿qué significa entonces A A Atos? pues que no tiene sol o que no tiene la luz del sol lo tenemos aquí en este verso de la Ilíada Agre nun moe homoson A A Atos A A Aton Stugos Húdor acércate y júrame ahora por el agua A A A To de la Estige la Estige o Estigia es la laguna del inframundo entonces que sea un epíteto de Estige del agua ¿no? del agua del Estige casa bien con esa idea de que no tiene sol es decir es un elemento de contraste sol no sol es decir lo que está en el inframundo y muy probablemente todo esto todo este digamos esta cosmología del inframundo en contraste con la con la cosmología del mundo superior el del sol pues es muy probable que sea heredada lo encontramos también en el Bedi en la India Bédica y en la eda poética del del nórdico antiguo volviendo a marguaya o marguaya tendríamos entonces esa posibilidad de entender ese compuesto también como divinidades oscuras o del inframundo partiendo de este mermor desaparecer o morir hay otra idea que es suponiendo la existencia de este lexema indoeuropeo merm oscuro que lo tenemos en estos términos del nórdico antiguo del sajón del inglés antiguo pero también puede ser en lugar de proceder de este mergb oscuro que yo creo que también si existe como tal puede estar perfectamente derivado de aquí mismo mergbo que vendría a ser las divinidades que vienen o que caminan en la oscuridad es decir las que transitan ese camino chamánico desde abajo o desde el inframundo hasta nuestro mundo hay un verbo muy misterioso aparece una sola vez hapax legomenon marwai en este contexto en un texto luvita cuneiforme aquí tenemos creo que con los colores se ve bastante bien ishtar de chamuja mi señora vino en mi ayuda ella atravesó o cruzó aquí le pongo un este es el verbo en rojo le pongo un interrogante porque evidentemente al ser un hapax es decir una palabra que solo aparece una vez tenemos muy pocos datos para proponer un significado más o menos fiable en este caso el contexto liminal es bastante claro tenemos cruzó o atravesó el arriba y el abajo hizo que el cielo y la tierra tenemos aquí nepistecan que son todos estos contrastes claros nepistecan en el en el hitita y en el luvita pues bueno en realidad este no es un texto no es un texto luvita es un texto hitita lo que ocurre es que se menciona un término un término luvita se le coloca esa esa glosa doble indicando que es una palabra luvita y no tenemos muchos elementos de juicio para saber cómo se podría traducir pero creo que esta propuesta pues no no es no es descabellada ¿no? atravesó o cruzó el arriba y el abajo en resumen para Mark Uwaya las divinidades en la profundidad de la tierra pues creo que tienen la misma etimología que el merga que es el animal salvaje en sánscrito que es el que viene del oscuro o que atraviesa desde la oscuridad que camina en la oscuridad bien pasamos a otra propuesta que ya comenté antes de pasada que sería intentar averiguar cuál sería la etimología de este término palsa término hitito para el camino en este texto que se llama el gran camino del alma encontramos como hay una especie de diálogo y se dice el alma es grande el alma es grande ¿de quién es grande el alma? el alma del mortal es grande y continúa así el texto y qué camino recorre aquí tenemos otra vez el palsan escrito con ese logograma sumerio y el complemento fonético esta sería la lectura fonética qué camino tiene o qué camino recorre literalmente es qué camino tiene uran palsan hartzi tiene el gran camino marnuvalan palsan hartzi tiene el camino de la desaparición este marnuvalan que ya comentamos antes como epíteto de camino el camino que va a lo oscuro o a la desaparición es decir el alma al morir tiene que recorrer ese camino hacia el inframundo aparece también el término en los conocidos rituales de evocatio la preparación del camino aquí por cierto tenemos un paralelo con la tradición bíblica creo que todos recordamos lo que en el poema de Isaías parate bien domini eso es preparad el camino del señor o al señor es decir estos rituales antiguos consistían en esparcir elementos que fueran atractivos para las divinidades de manera que vinieran a donde se está realizando el ritual preparación del camino para los dioses para que participen en el ritual aparece también en la tradición latina los lectisternia que es literalmente la la extensión o la preparación de los lechos para los para los dioses es una idea un poco un poco zoomórfica también es como echarles la comida para que vengan los los dioses en el mito de telipinu tenemos aquí esta invocación a telipinu una divinidad a la que se invoca que también había ido al al más allá y entonces se trata de que regrese mira telipinu he rociado tus caminos que aparece el término con el posesivo tus caminos con aceite refinado acércate telipinu sobre los caminos rociados con aceite refinado bien no hay una etimología para este término no no hay unanimidad hay algunas propuestas pero creo que precisamente en esta idea chamánica es donde podemos encontrar una clave o al menos una propuesta verosímil para entender que sería este palsa hitita en origen tendríamos palabras para piedra o roca en indio antiguo patana tenemos también pashi en femenino estos son ya textos relativamente recientes pero todavía de la tradición védica los brahmana los brahmana el kaoshitaki brahmana aparece en kati que es una de las lenguas nuristani parxi las lenguas nuristani son un grupo especial dentro de las lenguas indo-iranias están testimoniadas en el en el nordeste de afganistán y tienen un un estatus dialectal especial porque es probablemente un grupo intermedio entre las lenguas indo-arias y las lenguas iranias aquí tenemos por tanto un testimonio muy antiguo y todavía estaría ahí ese grupo rs que es sucesor del grupo ls que tenemos también en hitita por lo tanto se hace verosímil asociarlas etimológicamente piedra o montaña en la evolución semántica que no es extraña tenemos entonces la posibilidad de reconstruir peles o pelz puede aparecer también en pelda que es un término un término que sí que cita este era un lexicógrafo alejandrino que hacía recopilaba palabras o dialectales o extrañas y entonces ponía detrás la traducción al griego estándar al griego koine entonces pelda es litzos y probablemente es lo mismo que tenemos en la en el topónimo de la capital de macedonia pelda roca tenemos estos términos del alto alemán antiguo del alemán moderno felis y fels que es roca una de las palabras del alemán para roca con esa rotación consonántica germánica de p a f y por tanto la etimología en este caso pues encaja bastante bien todo este conjunto de derivados de esa raíz pel resulta que la podemos asociar con estos lexemas tenemos griego pelorapos por ejemplo que es el que cose pieles tenemos también en germánico felda membrana piel cubierta aquí tenemos que recordar lo que vimos antes de los animales atravesando esa membrana de la pared de la cueva es decir esa cubierta la podemos entender en relación con la roca que es lo que pasa a significar esta raíz también como hemos visto y por otro lado con el camino al otro lado nórdico antiguo cel fial inglés antiguo cel cel el tolemano antiguo también film con otro con otro sufijo por supuesto latín pelnis lo que da piel pelni con otro sufijo es decir una cubierta una membrana piel película película es el diminutivo de pelis pelene nos da en lituano plene membrana es la o pelena pañal ruso pelena y pelena membrana o pañal con este otro sufijo pelma la suela o pelte un pequeño escudo ligero hecho con piel con piel de animal que quizás sea un préstamo tracio y tenemos aquí egerzelma que sería en inglés un compuesto la película que recubre el huevo y la palabra moderna para piel piel cita el film que por eso luego se utilizó película como traducción o adaptación de film por eso tenemos este extraño esta extraña asociación semántica de película con pelleja película es lo que da pelleja en castellano bueno el caso es que esta raíz sería membrana sería cubierta y el sentido básico sería recubrir u ocultar entonces tendríamos recubrimiento membrana pared muro esta es una de las evoluciones semánticas y de ahí habría pasado a significar en todas esas lenguas en las que está testimoniado como roca o piedra a partir de ese de esa idea básica de recubrimiento u ocultamiento pasa a ser roca o piedra y por otro recubrimiento u ocultación pasa a ser camino oculto o secreto senda y es ahí donde entraría esta idea del palsa del hitita tendríamos esta raíz también podría ser con la vocal a pel o pal recubrir con esta otra derivación en el abstracto en os es sería la sustantivación en el sentido de recubrimiento o pared o roca una vez que está asentado este abstracto pues luego se deriva de él un antiguo adjetivo por eso lo tenemos con esta vocal que es en origen un lexema para formar adjetivos pel eso pal y de aquí surge sin problemas lo que tenemos en hitita pal que sería la senda oculta o el camino oculto o secreto pero claro esto solo funciona semánticamente si admitimos esa posibilidad de la interpretación de tipo chamánico que creo que es verosímil porque precisamente los contextos vuelvo atrás un momento los contextos donde aparece el término son contextos liminales no es el camino sin más no no es un camino precisamente el camino oculto el camino que nos lleva a la desaparición o a ese inframundo entonces lo mismo también cuando se invoca una divinidad que está en el inframundo pues lo mismo esa vía de llegada desde el inframundo por tanto esta es la propuesta de tipo chamánico para entender hitita palsa bueno pasamos a otra que es todo este complejo de las divinidades del trueno en relación con lo que he llamado las raíces trascendentes aquí haciendo un juego de palabras porque resulta que también en este en este compuesto preposicional transkéndere tenemos una de esas raíces ahí funcionando que es el trans el trans del latín es una de estas raíces que significan atravesar y que luego precisamente fueron aplicadas pues tenemos por ejemplo la palabra trance y eso es trascender que en origen pues no tiene un uso trascendente pero lo va adquiriendo en la tradición religiosa bien primero sobre los nombres de los de los dioses clásicos la cabeza del panteón llamaríamos Zeus y Júpiter es un antiguo paradigma dieus diues el cielo diurno asociado ya en la protolengua con el apelativo peter es decir en la mitología indoeuropea podemos reconstruir perfectamente el lexema dieus peter que sería literalmente el padre cielo y de ahí viene Júpiter ¿no? en Zeus no está asociado pero también tenemos el sintagma Zeus pater y lo tenemos en muchas otras lenguas indoeuropeas por tanto es uno de los sintagmas que reconstruimos en este caso pues para la la mitología indoeuropea y para la lengua poética en el caso de las religiones clásicas la griega y la romana estos dioses en realidad son un caso particular puesto que asumen las funciones que en otras tradiciones están reservadas a los llamados dioses de la tormenta o divinidades atmosféricas es decir Zeus y Júpiter en Grecia y Roma son ellos mismos la cabeza del panteón y son los dioses del trueno o de la tormenta pero en otras tradiciones no es así sino que existen digamos dioses especializados en esto que no son necesariamente la cabeza del panteón tenemos el Tarjuna de Litita Indra en el panteón bédico Perún en el eslavo Pérkunas en báltico Donar y Thor en la mitología germánica y el Taranus o Taranis de la mitología céltica estas son divinidades del trueno vamos a examinar la etimología que conocemos por ejemplo los términos anatolios Tarjuna y Tita aparece con estos logogramas Lubita cuneiforme Tarjouant Lubita jeroglífico Tarjunt y aparece también con los jeroglíficos Deus Tonitrus no es que ellos usaran el latín sino que se utiliza convencionalmente el latín para transcribir esos logogramas de los que no conocemos exactamente la pronunciación y por eso aparecen pues en las transcripciones de los jeroglíficos Lubitas términos latinos aparece en licio también que es una de las lenguas anatolias del primer milenio más reciente pero es obviamente un derivado del término Lubita bien la etimología comúnmente aceptada es esta Terju vencer o conquistar sería entonces el vencedor o el que conquista en realidad aquí lo que tenemos es esta misma raíz que significa atravesar y en ese sentido de atravesar pasa a significar vencer aquí tenemos una representación del dios de la tempestad Tarjuna tenemos aquí luchando contra la serpiente iluyanka este es el equivalente de pitón en la mitología griega es decir el dios de la tempestad que vence a la serpiente un elemento también mítico claramente asentado en la reconstrucción es uno de los mitogramas así en plan digamos un poco esquemático pero que reconstruimos la línea general de este mito una serpiente que se apodera o que está ocultando o que está alterando el orden cósmico y entonces viene ese dios atmosférico que la la vence y consigue liberar por ejemplo las aguas en el caso del mito indio o también está en relación con con ese restablecimiento del orden cósmico aquí en el orden en la mitología Anatolia bien que pasa luego con estos términos que tenemos en celta y en germánico pues resulta que la etimología es como podemos observar ahora es una etimología muy similar tenemos aquí el taranis céltico vemos que el contexto zoomórfico es continuo están siempre asociados a figuras zoomórficas todas las divinidades que aparecen representadas en estos en este calderón de Gundestrup por ejemplo y taranis pues también lo podemos relacionar con el thor del germánico aquí también en su lucha contra el dragón el martillo ¿no? Mjolnir es la raíz para es la misma raíz que tenemos en Mölere ¿no? Moler machacar bueno Martellum también es la la raíz de Mars Martis ¿no? Marte bien resulta que estos elementos no es difícil ver que remontan también a una raíz similar se reconstruye este término para trueno o tronar que es lo que tenemos en el védico en el latín tonare tonitrus tonitrus thunder en inglés y todos estos elementos que aparecen en rojo aquí derivarían del stentrueno o tronar ¿qué tiene esto que ver con lo de arriba? pues es probable ¿no? esta es una propuesta que me parece bastante verosímil es probable que haya habido una metatesis ya indoeuropea partiendo de perjuno y que habría dado tenjura entonces dejando aparte esta ese móvil ¿no? que puede perfectamente haber surgido de otro origen en realidad estaríamos ante en origen la misma raíz ¿no? sería atravesar vencer y luego especializado ya para trueno o tronar ¿qué tiene que ver trueno tronar con atravesar o vencer? pues evidentemente tiene algo que ver con las divinidades del trueno o del rayo es decir es el arma de muchas de estas divinidades el propio rayo es decir el rayo es un elemento que atraviesa el cosmos ¿no? de arriba abajo y que no es de extrañar por tanto que esas palabras para el rayo estén asociadas con esta idea de vencer o de conquistar que caracteriza la etimología de estas divinidades ¿no? es interesante ver un paralelismo entre la entre la tradición Anatolia y la tradición india que es el nacimiento del Tarjuna del dios de la tempestad y Tita y el que veremos luego de Indra que es el dios atmosférico védico indio en el nacimiento de Tarjuna aparece esta idea de él está dentro ya completamente formado y entonces tiene que averiguar por dónde va a salir ¿no? si salgo por tal ahí me contaminaré si el texto es demasiado fragmentario y por la oreja me contaminaré parece aquí istaminit por la oreja papraji me contaminaré y si salgo desde el buen lugar entonces la mujer y no sabemos muy bien de qué habla pero más o menos la idea general es esa él está dentro de una mujer y tiene que buscar por dónde salir por el buen lugar o desde el buen lugar que tampoco sabemos exactamente a qué se refiere bien aparece ahora en el en el texto védico el nacimiento de Indra dice la madre de Indra y ya ella lo siente dentro pero ya desarrollado no nace como bebé sino que ya está crecidito antes de nacer ¿no? eso es el es un paralelismo entre los dos ¿no? aquí está el antiguo camino probado desde el cual todos los dioses nacieron es decir le está diciendo que salga por donde han salido todos ¿no? el camino normal para nacer desde ahí debe también el nacer ya plenamente crecido que no provoque de aquel modo la caída a su madre la caída se refiere el aborto y esto es un diálogo en este segundo en este segundo verso o estrofa mejor dicho habla Indra no quiero salir desde ahí mala ruta es esa dice tiras chata par shuban nirga mani saldré de través tiras aquí tenemos la raíz tr atravesar tiras de través por tu costado par shuban muchas cosas aún no hechas debo y hacerlas trabaré combate con uno y pediré consejo a otro aquí el texto es completo no como en el caso del texto hitita pero nos da una idea del paralelismo entre los dos los dos contextos de nacimiento de los dioses de la tempestad resulta que la idea es que no van a nacer como cualquiera sino que tienen que nacer rompiendo y nacer por el costado eso es no son cualquiera y entonces es un nacimiento mítico un nacimiento de alguien que va a ser un héroe como él mismo proclama ya antes de nacer y entonces es un nacimiento que en realidad pues tiene su paralelismo en ritos iniciáticos chamánicos estos nos los muestra Eliade por ejemplo en la historia del herrero finés Ilmarinen a quien su amada impone como condición para el casamiento que se pasee entre los dientes de la vieja hechicera Hisi esta vieja hechicera y sus dientes en realidad pues es una hechicera zoomórfica Ilmarinen parte en su busca se acerca a la hechicera y esta se lo traga ella le pide luego que salga de su boca pero Ilmarinen se niega a hacerlo claro Jonás por ejemplo el caso de Jonás es otro es otra historia de trasfondo chamánico el que entra dentro de un pez y luego tiene que buscar como salir y está un tiempo ahí dentro como rito como viaje chamánico iniciático dice yo me procuraré mi propia salida porque dice no yo no voy a salir por la boca con instrumentos de herrero que se ha construido mágicamente perfora el estómago de la vieja y sale de él otra versión de la misma historia la condición planteada por la muchacha para casarse con él era que debía capturar a un grueso pez un pez muy grande aquí está Jonás y la ballena pero el pez se lo traga a él es decir el héroe que se enfrenta al monstruo pero en un primer momento es el monstruo el que lo vence eso ocurre también en la historia del dios de la tempestad cuando lucha con la serpiente en un primer momento la serpiente lo vence y luego es él el que tiene que buscar ayuda para al final revertir la situación el pez se lo traga desciende a su estómago y Marinen comienza a agitarse y el pez le ruega que salga por detrás dice yo no saldré de esa manera responde el herrero porque sé cómo me apodarán luego los hombres lo puedo salir por detrás dice pues entonces por la boca dice no yo no lo haré porque si lo hago los hombres me llamarán vomitado y continúa agitándose hasta el momento en que el pez reventó es decir tiene que ser siempre un tipo de nacimiento atravesando o rompiendo es decir tenemos ahí una aventura iniciática chamánica precisamente en los nacimientos de estas dos figuras del del panteón Anatolio e Indio de los dioses de la tormenta McDonnell propuso a finales del siglo XIX que ese nacimiento lateral habría sido una transposición del fenómeno de los rayos surgiendo del costado de la nube de tormenta es decir una personificación o antropomorfización de lo que habría sido un fenómeno que obviamente para el hombre primitivo siempre fue algo que atribuían sin la menor duda a un poder sobrenatural los rayos los dioses de la tormenta asociados a los rayos y precisamente esa salida por el costado de la nube estaría en relación con esta idea del dios de la tormenta que surge rompiendo y atravesando por eso tenemos esa raíz atravesar que luego también significa vencer aquí tenemos una representación del Indra de la tradición si es este esta es la esposa Parvati montando un elefante en fin Indra es y aquí es importante observar como empuña su arma que es el rayo el rayo que es una maza a la vez es el dios atmosférico Indra era el el héroe nacional de los de los indoarios cuando entran en la India invadiendo a pesar de lo que dicen los indios de hoy que ellos están allí desde siempre no es verdad entran los arios invaden la India y su mitología de dominio sobre los pueblos no indo-arios pues es la de la de Indra un héroe un guerrero que vence que vence a los pueblos no-arios de hecho esto se sigue reflejando en la idea actual que hay en la India acerca de las castas que son precisamente el nombre de casta Varna Varna es la misma raíz de barniz es capa o color entonces cuanto más oscura la capa más baja la casta entonces es un racismo ahí organizado socialmente que perdura por supuesto hasta hoy el sistema de castas bueno analizamos entonces otros términos que tenemos para dioses de la tormenta en otras tradiciones tenemos aquí lituano perkunas letón perkons prusiano antiguo perkunis estos tres son tres ejemplos de la tradición báltica y que vemos aquí en común pues esa raíz per la raíz per es como veremos casi sinónimo pero no exacto de la que vimos antes per tenemos en el nórdico fjorgin femenino fjorgin en eslavo perun ruso antiguo perunum bielorruso piarum esloveno parum védico parzania esos elementos comunes que nos permiten reconstruir otra raíz que significa atravesar o cruzar per que la tenemos también a través del latín sin problemas percutir por ejemplo la palabra griega para el rayo que era un os resulta que puede proceder de este esta transformación por tabú es una transformación muy compleja pero es posible partiendo de un perkaunos habría dado kerpaunos esto es lo que tenemos también en el perunú y según Watkins tendríamos folk etymology or tabú deformation es decir esta transformación extraña del perkaunos en keraunos se debería a deformación por tabú tenemos este epíteto también en la ilíada zeusterpi keraunos que sería también transformación de un perqui peraunos que tiene un rayo que atraviesa o que golpea este perqui con este elemento gutural veremos que también aparece en otros términos en relación con el rayo y con el árbol cósmico tenemos entonces ya dos raíces que significan cruzar pasar a través en este caso también puede ser golpear tenemos per y tenemos ter aquí las representaciones de zeus y del eslavo peruñ con una maza muy similar a la que vimos antes de indra aquí ya aparece zeus directamente con los rayos en la mano esto es obviamente un dibujo moderno no de la época clásica bien tenemos entonces dos raíces que tienen una aplicación sacral o luminosa muy clara se trata de atravesar hay que tener en cuenta que es la idea básica de la acción del chamán es decir atraviesa al más allá y vuelve cruza cruza la frontera tenemos por ejemplo néctar que procedería si esta etimología es correcta que es plausible sería ter atravesar y nec la muerte lo que tenemos en nex en latín muerte violenta por oposición a mors que sería muerte sin más entonces ¿qué es el néctar? pues la bebida que atraviesa la muerte ¿no? ter nec néctar una de las bebidas que permiten ser inmortal ¿no? como la ambrosía ambrosía directamente significa inmortalidad ¿no? en mertia tenemos teras el signo prodigioso luego comentaré esta palabra también es interesante que los testimonios más antiguos de teras hacen referencia a animales o a monstruos tenemos tártaros tenemos tarentum tarentum es pues tenemos el topónimo del sur de Italia tarento y en origen partiendo de esta raíz es el lugar de cruce que luego en latín pasa a ser eso lugar de cruce al otro mundo pues es la tumba ¿no? ese es el tarentum lo que significaba en origen el el topónimo que tenemos en en el sur de Italia aquí hay un aquí tenemos un un testimonio de teras pedimos al dios que un signo apareciera que apareciera un signo y él nos lo mostró y nos ordenó que atravesáramos por mitad del mar hacia Ubea para que cuanto antes escapáramos de la desventura bien esto es cuando están regresando los héroes homéricos esto es de la odisea regresando desde Troya y la idea de la etimología de teras partiendo de esta raíz que nos indicaría si fuera cierta esta etimología pues que teras como prodigio signo procedente del más allá es algo que en origen es das durchkommen überqueren esto es el atravesar el el venir a través teras aquí no aparece pero no me dio tiempo incluirlo pero lo interesante de teras es que este no es el el tipo de testimonio más antiguo sino que teras en griego en los testimonios más antiguos hace referencia a monstruos monstruos o animales monstruosos es decir el signo divino no como algo neutro simplemente una estrella que aparece en el cielo por ejemplo no es lo que en principio parece que que es el sentido de este texto que son unos marineros que buscan un signo para orientarse y entonces llega desde el cielo un teras pero en los testimonios más antiguos significa monstruo que es es lo que tenemos en teratología por ejemplo teras un monstruo un algo monstruoso enorme pero específicamente hace referencia pues a serpientes o a animales extraños animales luminosos en realidad que proceden que atraviesan desde el más allá y son signos divinos eso es la idea del teras luego el tártaro que también está claramente asociado a la a la mitología y a la cosmología antigua que es el tártaro pues aquí simplemente un ejemplo de en Ilíada 8 lo tomaré y lo arrojaré al oscuro tártaro este es Zeus el que habla al dios desobediente lo arrojaré muy lejos donde se encuentra la más profunda cima bajo la tierra claro que es eso este ter que está reduplicado este es el origen del término hay una reduplicación de la raíz que sabemos que es atravesar entonces el tártaro es precisamente el atravesar y atravesar hasta el final es decir el inframundo el final del inframundo es la idea de esta reduplicación de la raíz para atravesar tártaro y tártaro tártaro el inframundo más ínfimo de la mitología griega hay quien lo interpreta también en el sentido de que es a donde se envían las divinidades que fueron derrotadas entonces estaría ahí la idea del ter como vencer pero creo que es más apropiada esta idea del atravesar hasta el final aquí tenemos un esquema de pervivencias de estas raíces tenemos por ejemplo en indio antiguo partir de per parwan extremidad aquí en realidad hace referencia en origen al punto de unión de las extremidades a una especie de protuberancia es lo que lo que aparece el sentido de este perwer o peruan parwan luego el pertro o pertra nos da el griego petra con disimilación y es interesante también examinar o comentar cuál sería la idea de este petra griego porque hay quien lo quien lo interpreta en el sentido de lugar hasta donde se puede atravesar cuando está uno excavando por ejemplo y entonces llega un momento que das con la piedra y esa sería la idea pero también hay otra que es muy tentadora a partir de esa idea de que la piedra como comenté antes por el camino la piedra es el límite contra el contra el más allá entonces esta idea de que está indicando el límite per el límite en el sentido de camino por donde se puede atravesar luego aparece termen su tarman terma termen termo termo terminis en latín también es la idea esta del límite y el tártaros que acabamos de ver bueno la aplicación sacral es muy variada tenemos para ter por ejemplo avatara que es también muy interesante comentar en relación con el teras si teras es algo que atraviesa desde el más allá y se aparece en forma animal o en forma monstruosa atravesando resulta que un avatara en realidad es lo mismo hay que tener en cuenta que este término en sánscrito ha tenido una evolución muy muy larga independiente ya de toda la teología de Vishnu pero el que sepa un poco de mitología india sabe que son los avatara de Vishnu que son las encarnaciones de Vishnu en diversas corporalizaciones materiales y resulta que las más antiguas son animales es decir el pez la tortuga el hombre león y entonces avatara literalmente es atravesar hacia abajo es decir atravesar hacia abajo desde el cielo una divinidad atraviesa y se encarna se encarna en un animal de manera primaria un animal entonces la coincidencia con la raíz de Teras es total es lo mismo que un Teras es un animal que se aparece desde el cielo pues el avatara es lo mismo es el propio dios que se encarna en un animal y eso es un avatar tenemos también Tirtá que es otra palabra sánscrita para Vado lugar de cruce aquí está la raíz un poco alterada pero es la misma raíz resultado del grado cero y viene a ser santuario meta de peregrinación santuario en el sentido del lugar de cruce lugar hacia donde se puede entrar en contacto con la divinidad bueno no sé si me va a dar tiempo a comentarlo todo en detalle pero podemos ver algunas fórmulas que aparecen en las plegarias hititas en las que aparece la expresión verter las palabras la plegaria que les hago a los dioses vierteles las palabras a los dioses y que ellos me escuchen resulta que este andashunni aparece en realidad sustituyendo a otro lexema que tenemos también en itita que es targumae una una expresión que no está del todo clara su etimología se discute también pero tengo esta propuesta que sería esta misma raíz que hemos estado comentando ter ter más la raíz para verter entonces verter que está aquí en este ver en este nuevo lexema para verter resulta que está también en el targumae resulta que targumae curiosamente es quizá la única palabra de origen anatolio es probablemente de origen luvita la única palabra de origen anatolio que ha llegado hasta el castellano y es a través del acadio del luvita pasa al acadio y del acadio al árabe y del árabe pasa al castellano es el tar el ¿cómo se dice en castellano? el trujiman el trujiman es decir el intérprete tarjuman targumanu 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 targumim en hebreo que son los intérpretes entonces son los que vierten los que vierten o recitan ter los que vierten a través hay otra raíz que es ter también para hablar pero puede ser la misma metáfora hablar en el sentido de hacer llegar la palabra más allá que es lo que lo que está invocando aquí el que recita esta plegaria este geu de verter es lo que tenemos en griego keu o inoko por ejemplo y el fundere del latín fundere es esta misma raíz verter que por cierto es una fórmula indoeuropea parece fundere prekes por ejemplo en latín que es verter la plegaria o verter verter la petición hacer llegar la petición es un poco la misma metáfora que mantenemos nosotros cuando decimos verter en el sentido de traducir hacer una versión es la misma metáfora la misma metáfora del uso de la acción de verter como expresar las palabras enviar las palabras hacia alguien aquí lo tenemos otra vez la invocación al toro del dios de la tempestad estas palabras que van como plegaria hazmelas llegar aquí aparece utilizado este targumai que aparece hazmelas llegar transmítelas más adelante pasa a significar el que traslada en el sentido de traducir es un intérprete eso es un truchiman el trujiman o truchiman aquí está utilizado en ese sentido de haz llegar vierte podríamos traducir aquí literalmente vierte esas palabras a los dioses que los dioses los señores escuchen estas palabras como plegaria los dioses señores del cielo y de la tierra este per aparece por tanto en el hitita en este preverbio adverbio pra handandatar que es el mando divino la dirección de un dios aparece en el partar del indio antiguo que es el que porta al otro lado el salvador papri con con reduplicación el que el que traslada al otro lado el que salva el que ayuda y probablemente en el nombre de persepone perrepata persepone sería que transporta la luz luego veremos otra vez este lexema que es la luz el que tenemos en faos fos fosfotos que transporta la luz a través de la noche y la muerte es decir persepone es otra figura de estilo chamánico que baja al inframundo y vuelve aparece aquí otro otro de estos estas expresiones es asuparranda memati decir más allá buena palabra es decir con este par per otra vez indicando decir hacer pasar la palabra a los dioses lo mismo aquí dices más allá buena palabra parranda parranda asumemati decir más allá para otra vez la raíz per a su bueno buena palabra todo esto tiene su trasfondo mítico cosmológico esto está tomado de Yanda que es el investigador actual que más se ha dedicado a la reconstrucción de esta mitología indoeuropea precisamente a partir de la reconstrucción de los lexemas había un dragón o serpiente que yacía esto sería el origen de oqueanos por ejemplo oqueimeno yacía sobre las aguas como gran extensión potamó vendría potamós griego y que las retenía y ocultaba esto es un dragón que retiene las aguas y que entonces tiene que venir el héroe el héroe a matar al dragón y liberar las aguas cuando el dios combate al dragón y lo vence golpeándolo con este verbo ben opin epen esto es la la fórmula que reconstruye watkins el mató a la serpiente resulta que aquí se se combinan esos dos bueno es la aparición de dos por dos veces de un fonema muy poco frecuente que es el labio velar aspirada y por tanto tiene toda la verosimilitud que se trataba de una antigua fórmula poética indoeuropea heredada lo somete esta es la la raíz que ya hemos visto y se instaura como gran señal el eje del mundo entre el cielo y la tierra que es ese árbol que comentamos antes o poste inclinado que sostiene el cielo uniendo el ombligo de la tierra con el inmóvil polo celeste el héroe descuartiza al monstruo y lo divide esto es lo que tenemos aquí la abertura este es el origen de caos griego caos abertura y en lo alto se instaura el cielo dios como padre es lo que vimos antes de padre cielo padre y dios personal abajo este es el contraste que he tratado de mostrar aquí con los colores azul y marrón el cielo arriba y la tierra abajo lo que tenemos pues en el ketón del griego ketónico y por la abertura surge la aurora ausos la hija del cielo que es dios doter doter que es zugater griego doter en inglés etc que resplandece como la plata arguni es la plata y cuando se eleva bergenti en la bóveda celeste bueno esta idea de la aurora elevándose lo vemos en la diapositiva siguiente también fueron liberadas de la serpiente las aguas da las vacas de la mañana las vacas las vacas de la aurora esto es derivado del término para la aurora tenemos aquí a osos y quizá incluso el sol que vimos antes también y sus derivados bueno quería comentar brevemente algo sobre la aurora y esta imaginería zoomórfica en el cielo resulta que la aurora en relación con esta divinidad céltica briganti lo que tenemos es un nombre este nombre que vimos antes ausos deriva de eus o us que es brillar pero brillar en tono rojizo arder no es brillar en tono blanco que sería el arguni que es lo que nos da la plata arguros y todo eso es lo que tenemos en aurum ausom latín aurum ausis el oro y también con diversos sufijos aurora usas en védico griego aos eos aosera ustra en el eslavo y aquí hay un elemento interesante en la historia de la evolución religiosa y es que la diosa britónica brigantia y la irlandesa santa brígida brigit son continuadoras de la celta briganti que es a su vez resultado de indoeuropeo briganti que es la grande o la elevada aquí tenemos el brig que nos da por ejemplo pues el briga del celtibérico la fortaleza fortis fuerte burg no burgos burgo el burgo la fortaleza el caso es que su equivalente védico brejati directamente de este epíteto brejati es un epíteto de usas la aurora que tiene que ver con brígida o brigit pues que esto es una cristianización del antiguo nombre de la aurora su nacimiento es al alba y en el umbral de la casa contexto liminal de frontera su madre tiene un pie dentro y otro fuera era hija de Dagda el buen dios y solo bebería leche de una vaca blanca con orejas rojas esta es la idea de su asociación con las vacas y coincide también con esa imaginaría védica para la aurora que solía compararse con vacas rojizas es decir en el mito o en la cristianización de santa brígida estamos en realidad recogiendo tradición indoeuropea a través del celta que se corresponde con gran exactitud con lo que encontramos en el en el en el contexto de los himnos védicos y esa asociación con las vacas rojizas es decir la idea de que las vacas rojizas son la aurora misma es otra de estas ideas de la aparición de elementos zoomórficos en el cielo asociación de esos luego veremos también algún ejemplo esos elementos zoomórficos que estaban en el techo de la cueva y que se proyectan a la bóveda celeste el esquema cosmológico de este pilar del cielo pues ya lo comentamos antes resulta que nos lleva a este contexto de los relatos teogónicos del nacimiento de los dioses la tormenta por el costado estos dos raíces que ya hemos comentado pues indican esa idea de atravesar el espacio desde el cielo a la tierra el rayo golpea o atraviesa el árbol es decir el árbol cósmico el roble que es el que atraviesa el cosmos desde la estrella polar pasando por el centro de la tierra hasta el centro del inframundo y esta es la palabra que reconstruimos para el roble que es el percu que es el cuercus del latín y está en relación obviamente con estos percunas divinidades bálticas del rayo percunas percuns y tor ya hemos visto que es la misma raíz del trueno pero también están relacionados con el árbol Zorslund Zorslund del bosque de Thor el rayo golpea o atraviesa el árbol el roble entonces el per está aquí funcionando en el nombre del árbol el roble percu y también es la acción de atravesar es el rayo que atraviesa y el percu es por así decir el atravesado por el rayo percu cuercus latín cuercus Yggdrasil es el nombre germánico de este árbol cósmico que sería la encina del corredor de Ygg Yggdrasil Yggdrasil invirtiendo los términos del compuesto es decir el caballo del terrible ¿quién es el terrible? Odín ¿quién es el caballo? es Leipnir que es un caballo de ocho patas mítico y la idea de que es corredor luego veremos también con qué puede tener que ver el hecho de que para los indoeuropeos era el animal más veloz que existía y aquí precisamente es de ocho patas porque es más veloz que ninguno corredor era un epíteto normal para los caballos por ejemplo está en la en la etimología de horse horse es la misma raíz de cursus es decir es el que corre aquí tenemos la idea de ese árbol cósmico de Yggdrasil germánico asociado a los tres mundos el Midgard el Asgard y luego el inframundo y como vemos recorre los tres niveles hay luego esquemas mucho más complejos esto está muy simplificado y hay también un camino digamos para transitar entre uno y otro que es a través del camino del arco iris es el que aparece en la mitología germánica bueno tenemos aquí otros ejemplos de esta pervivencia de la raíz per los cuarcueni los del roble los ninfas perkenias el cuercus que ya comenté antes el galo ercos aquí es el fenómeno de desaparición de P en celta erquinia silva ferguna en germánico aquí en cambio la P pasa a F en todos estos términos germánicos bueno el caso es que tenemos los diosos de la tormenta con una doble estirpe tenemos la estirpe celeste y la estirpe terrestre es decir el cielo cuya simiente impregnó las entrañas de Kumarvi este es el que generó el que engendró al dios de la tempestad Anatolio y luego resulta que también hay una hay una estirpe terrestre ¿no? Kumarvi viene a ser la madre aunque no es la madre es el que se tragó el semen y resulta que luego engendra al dios de la tempestad en sus entrañas y esta evolución es sumamente interesante y es que de percu roble pasa a gótico fergus mundo es decir ese roble es el árbol cósmico ¿no? que pasa a significar el mundo en la mitología germánica es decir todo el exactamente todo el cosmos en realidad es el árbol el árbol es el cosmos aquí tenemos un esquema muy simple pero que coincide con muchas de las cosmologías chamánicas de de gran parte del mundo ¿no? por ejemplo este creo que es de los mayas camino del sol a medianoche la morada de los dioses la morada de los muertos en fin un esquema bastante generalizado con esa columna que atraviesa de arriba abajo el cosmos bueno hay otra propuesta que hice aquí para entender por qué aparece el oso en el ritual de esto hablé ya también en mi charla anterior pero tenemos aquí pues el oso el león ha dormido aquí es una invocación a los árboles para construir el palacio del rey entonces ¿qué tiene que ver aquí que unos animales duerman abajo y en cambio el oso ha trepado sobre vosotros pues como se trata del árbol cósmico en realidad puesto que para construir el palacio del rey la madera tiene que ser procedente del árbol cósmico ¿por qué ha trepado el oso sobre vosotros los árboles los árboles que se van a usar para construir el palacio del rey? pues porque al ser el palacio el centro simbólico estamos hablando del axis mundi y ¿qué es lo que está arriba del todo del árbol cósmico? la osa o el oso es decir como constelación es un antiguo catastrismo o proyección desde esos númenes que estaban en el techo de la cueva pasan a estar en la nueva cueva grande que es la bóveda celeste no sé si se ve bien pero bueno aquí en el aquí estaría la osa menor la osa mayor y esto es ya esta idea de que están las osas o los osos en esa zona del final del axis mundi era ya probablemente indoeuropea bueno no me voy a extender con estos detalles que son pues esto etimologías en relación con la roca un poco más adelante si los caballos bueno voy a terminar con esta cuestión de pegaso que es interesante en el sentido de que aquí también tenemos un antiguo epíteto luvita que sería el origen de pegasos pegasas y pegasos aunque no directamente es decir el dios de la tormenta pegasas y así es el que tiene a pegasos que es pegasos pues es ese caballo alado que es en la mitología griega es el guardián del rayo de Zeus esto concuerda con la idea de que este elemento pegasas que sería el que está en la base de este epíteto es lo que vimos antes en perséfone es la raíz para la luz o el brillo entonces pasa a significar el relámpago pehos, pehasas y pehasa pehasas son derivado de pehasas es el del rayo tenemos peha de peho luminosity splendor might es decir esta etimología encaja bastante bien con la idea de que por un lado sabemos que pegaso era el portador del rayo de Zeus y por otro lado este pehasas que aparece como epíteto del dios de la tormenta pues sería el del rayo aquí tenemos una representación artística siempre en relación con el brillo curiosamente el caso es que este elemento que estaría aquí resulta que nos está hablando con toda claridad de que pegaso y el rayo o el relámpago están en relación ya desde desde el principio es decir el propio nombre procede de uno de los nombres para el para el rayo tenemos aquí una de las plegarias hititas donde se invoca pehasashi y también está claro que es invocado como intermediario dice elevo mi plegaria los dioses que han sido invocados sea intermediario para mí ante todos los dioses es decir el pehasashi que es el caballo del rayo resulta que es el intermediario y aquí tenemos que recordar que es lo que hacían esos dioses la tormenta con el rayo es decir que atraviesan el cosmos es decir son elementos chamánicos liminales que actúan de intermediarios entre los hombres y los dioses lo mismo que el yggdrasil curiosamente esa asociación con el caballo aparece aquí ya vimos antes lo que significa el nombre el caballo de Odín básicamente ¿por qué puede llamarse un árbol caballo? pues porque precisamente recordemos ahora el percus es el que es golpeado por el rayo y el caballo está relacionado con el rayo este caballo Pegaso aparece también en el Rig Veda Shvatá sede de los caballos es uno de los nombres de la higuera otro de los árboles sagrados indios aquí aparece el caballo alado de los escitas esto del caballo alado no está aislado no es una simple digamos un simple invento de la mitología griega sino que ya está pues probablemente en la propia tradición de Anatolia y en otras tradiciones indo-iranias aparecen bueno tengo una serie de testimonios de la mitología india no hace falta comentarlos todos ¿no? relampagueantes los caballos que son los que tienen de alas a los caballos son los marut son divinidades también en relación con el relámpago divinidades atmosféricas asociadas a indra otra vez cuyas alas son caballos es decir si sus alas son caballos es que los caballos tenían alas ¿no? firm wingset es decir con con firmes alas ¿no? dos alas las del águila ¿no? Shinas y apaxá lightning flashes y thunders aquí además hay una asociación clara entre el caballo al que se invoca aquí en esta upanisad y resulta que cuando el relincha ¿no? brilla el relámpago cuando se agita truena es decir claramente también asociado el caballo al rayo y al trueno cuando urina llueve otra vez la asociación del macrocosmos con elementos zoomórficos ¿no? encontré casi por casualidad un texto donde se habla de que los caballos en origen eran todos alados y que hay un mito indio que explica que Indra ordenó que les cortaran las alas para poder usarlos de tiro porque no le valían ni los elefantes ni los demonios entonces todos los caballos volaban con sus alas y dijo hombre esto sí que me valdrían de tiro pero claro les tengo que cortar las alas la idea de que en origen eran eran todos pegasos eran una idea de asociación de los de los caballos con la con el rayo y con y con las alas es decir la idea que surge aquí creo que no demasiado difícil es que el caballo alado habría sido una corporización luminosa o hipóstasis del relámpago o del rayo la idea de que el caballo alado está simbolizando en su relación con los con los dioses de la tempestad el propio relámpago probablemente ocurre lo mismo en el nombre de la yegua alada de Mahoma esto es una tradición probablemente tomada de la tradición irania que sí es indoeuropea porque claro en principio Mahoma hablamos de tradición árabe pero claro hay muchísimos elementos tomados de las culturas circundantes en este caso claramente alburaj que resulta que significa pequeño destello luminoso la yegua alada de Mahoma que según al-damiri sería el resplandor que brilla en las nubes al-barq tenemos estas representaciones de alburaj entonces si es de tradición irania es de tradición indoeuropea también sería el pegaso o la pegasa en este caso la yegua irania alburaj en árabe relámpago o rayo y esta es la representación tradicional islámica del alburaj una yegua alada y alburaj significa también rayo o relámpago o brillo bien en resumen tenemos interpretaciones chamánicas para los teónimos marwaya marquubaya tenemos esa idea de palsa a partir de pel que sería el camino oculto tenemos las divinidades del trueno en relación con las raíces trascendentes per y ter tenemos el oso como constelación en el extremo del árbol cósmico y en cuanto a las divinidades hípicas no entré en el caso de pirua pero lo tenemos con esa misma raíz es decir una divinidad anatolia asociada a los caballos y que tienen la raíz para piedra es decir es el poseidón petrallos lo mismo está asociado a la idea de que los caballos surgieron de la roca y lo que ya comentamos hace un momento este pijasashi que da origen al pegasos el brillo en relación clara con el árbol cósmico y drasil el árbol de odín y el caballo alado como la corporización luminosa del relámpago aclarando ese proceso que enlaza pijasashi con pegasos muchas gracias por su atención bueno no tengo la libertad de irme de aquí sin darle públicamente las gracias por lo que ha supuesto su exposición bueno yo su exposición y la identificación que me ha hecho usted con mi querido don Gustavo es como si hubiera hecho una síntesis de su biografía para mí y me además me ha dado la respuesta que yo como católica vengo demandando rabiosamente impulsivamente que nos quiten no nos lean del antiguo testamento si no nos lo traducen o no tienen traductores y alguien importante bueno significativo en la iglesia de aquí me dijo pues si tú no entiendes otros entienden menos pues menos que nada no sé lo que puede ser y usted me lo ha traducido y no sabe la prevención con que venía un poco porque hacía tiempo que no venía otro poco a ver qué es esto del chamanismo de Jonás ¿no? sí venía con mucha prevención y cuando usted empezó a hablar y todo eso yo decía bueno pues no cita esto no cita lo otro ya se ve claro el valor en bolsa yo estaba criticando y usted me ha hecho evolucionar de tal manera de tal manera que estoy conmovida y le voy a decir por qué es una biografía de mi querido Don Gustavo bueno fíjese si lo identifico que casi cuando estaba usted terminando un poco antes pues yo le estaba haciendo así que era lo que Carmen le hacía a su mujer le hacía con la que yo tuve bastante intimidad le hacía a Don Gustavo cuando le parecía que se pasaba porque ya me parecía una redundancia ya había llegado y bueno no sé bueno podría haber estado media hora más mire una cosa que si me dejan los demás pero me tienen que autorizar les cuento ese final de Don Gustavo que no tuve el valor de contar en público aunque mi interior me decía que debía hacerlo que viví yo ese final y eso me explica el porqué en el aniversario de Don Gustavo en una hoja que viene en la Nueva España los jueves se llama Esta Hora a veces no tiene mucho interés para los demás pero hacía un cuadrito pequeño en que decía el último filósofo y hacía un pequeño elogio una revista católica y ahora lo entiendo a través de esa explicación y de esa lo puedo contar esa última vez que vi a Don Gustavo porque no lo saben pero claro eso es verdad porque yo estoy a dos pasos del pijama de madera y no voy a por la reputación ante ustedes no voy a dejar de ser quien soy por el parecer no voy a dejar de ser como no lo dejó Don Gustavo bueno ¿lo cuento o no lo cuento? aquí el jefe no, no oye si no queréis que lo cuente no lo cuento trataré de ser breve pero si no queréis oye yo nada me voy con ello vosotros os lo perdéis vale lo cuento cuéntalo hombre te has atrevido de salir del rebaño hombre enhorabuena bueno pues veréis yo desde una óptica diferente me habían aconsejado hoy como en mi segunda licenciatura convalidando cosas y tal no no de ninguna manera me decía Inés de la Ballina que primero me ha hecho filología conmigo luego hizo otra cosa en fin me decía no porque mira que es que Don Gustavo a los católicos los machaca y no lo vas a resistir porque tú no te callas pues eso llegamos a una verdadera amistad desde ideas diferentes por lo mismo que yo la admiraba a él él me admiraba a mí decía por la libertad por el valor de defender lo que cree yo digo por eso la admira usted pero había allí católicos apostólicos romanos y románicos callados como cobardes cuando él decía sí románicos desde aquellos tiempos de esos enquistados en un ritualismo vacío sin corazón bueno entonces yo le decía Don Gustavo que eso que usted dice que es una taza es una cucharilla que usted no es un usuario y yo sí y tuvo la delicadeza de que cuando yo llegaba tarde de bueno con los seis hijos allí a la facultad me resumía al entrar lo que llevaba dicho o sea que eso depende es un hombre que donde vio la autenticidad él se puso de aquella parte y bueno el concreto y el extracto que yo le decía bueno en el brindis que le hicieron lo que le hicimos la facultad espero y confío y ruego porque si un día usted ve claro lo que ahora denigra tenga el valor de defender lo que ahora denigra y entonces la última vez que le vi desde aquí desde la fundación no había tenido el valor de ir a ver a Carmen por no encontrarla en aquella situación y le llevaba unos dulces que me había dicho don Gustavo que era lo que le gustaba y me acompañó él a su casa como no estaba yo es la última vez que vi a don Gustavo al poco murió como no estaba pues ya no procedía que yo me quedara y agarrando la puerta del ascensor me dijo ¿sabe que ahora me dicen que soy de derechas? digo yo pero no andará usted con esas chocholadas de derechas o de izquierdas entonces pero ya sabe usted que yo pido yo no soy esclava de ningún partido pero yo pido porque si usted ve y yo creí que había dicho la última palabra y me iba muy chula pero él como no permitía que nadie dijera la última palabra un poco sobre el osillo sí que era pero con fundamento que otros no son sin él agarró la puerta y me dijo ¿sabe? y yo pido porque usted vea me dijo ¿sabe que le debe estar valiendo? que le está valiendo es lo último que vi de él me dijeron que lo contara en el periódico pero como yo no quiero sonar por cobardía porque la gente en grupo me asusta el individuo cada individuo me interesa muchísimo porque sé que es un ser único tenemos algo para compartir con los demás por eso somos únicos pero no me atreví pero ahora parece que bueno gracias otra vez porque usted me ha traducido lo que llevo tiempo 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 pretendiendo y los de mi bando no me lo supieron traducir en todo el Antiguo Testamento todo una explicación una afirmación gracias 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 y gracias a vosotros porque como he vivido de la palabra tengo mucho rollo muchas gracias bueno pues claro con ese nombre Virgilio cualquiera ya digamos que todo lo que salga de de la de la boca de este gran expositor que tenemos hoy aquí pues ya suena bien claro con el nombre propio que tiene bueno yo me he quedado naturalmente extasiado vamos a usar esa esa terminología chamánica porque me ha parecido escuchar una verdadera sinfonía lingüística no es decir que es increíble la capacidad que que ha tenido nuestro orador para hacer una composición filológica a través de bueno yo las he anotado aquí he tomado me he tomado esa esa molestia no porque es que a mí me salen pues veintitantas lenguas no sánscrito indio lubita hitita griego latín eslavo báltico celta anatolio arcadio árabe indio antiguo germánico incluso hebreo bueno vamos una auténtica maravilla para justamente para componer lo que serían las notas distintivas de lo que sería la la figura una figura antropológica la figura del chamán no y eso es admirable claro esto es pues como escuchar pues cualquier sinfonía de los grandes no una sinfonía de de beethoven donde pues todos los instrumentos están afinados y suena pues una hay un un raudal de 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 sonidos armonizados no y yo eso es lo que he estado percibiendo continuamente a lo largo de este tiempo que también se me ha hecho corto yo por mí pues si hubiera estado media hora más pues encantado vamos no no me hubiera importado nada porque yo iba anotando aquí siendo yo un neófito de todas esas lenguas bueno únicamente pues el latín y el griego por los estudios obligados no pero algo de algo de alemán pero vamos nada más no y en todo esto es pero yo sin embargo sí que me ha parecido escuchar algo que ha desafinado algo esta 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 maravillosa sinfonía de 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 términos lingüísticos donde no solamente estaban ahí pues la 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 digamos la su morfología escrita sino que nos remitías a los a los significados y eso pues naturalmente dio un juego extraordinario esas combinaciones esos ajustes esa simple que entre todos los significados pues algo maravilloso bueno donde estarían aquello que aquellas disonancias que me bueno pues el intento por tu parte a la hora de ofrecernos una panorámica en la que pues no se hacía mucho distingo entre lo que lo que es propio del chamán que sería naturalmente la magia yo quiero incidir ahí verdad desde eso que que tú anunciaste al principio la idea general que naturalmente pues hay que tomar de 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 James Fraser claro naturalmente verdad pero también de algunos escritos de don Gustavo sobre la magia y sobre los milagros y yo es lo que quiero traer aquí sobre la mesa porque me parece que es hacer bueno esa disonancia consiste precisamente en que precisamente al ofrecernos esta sinfonía de sonidos no queda claramente determinado lo que son las operaciones del chamán verdad de aquellas operaciones que tiene más que ver con el sacerdote es decir en una palabra eh la la diferencia entre magia y religión a mi me parece que eso ha quedado eh pues difuminado diluido precisamente en aras a una estética eh lingüística realmente asombrosa no que a la que yo me me rindo porque bueno que me parece absolutamente eh increíble verdad bueno eh vamos en una palabra que mientras las operaciones claro como has hablado de cultura subjetiva no las operaciones del chamán eh pues tiene más que ver con la magia que con la religión esta es la cuestión este es el punto de vista que yo he querido encontrar en en todas las eh todas las posturas todos los textos que he leído del profesor bueno con respecto a este asunto verdad ahora bien eh y eso es lo que quiero incidir que que de alguna manera que quedaran demarcadas no estas dos funciones eh en tanto en cuanto el chamán pues hace operaciones por 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 semejanza y por contagio y su objetivo es curar esto también lo defiende don Gustavo precisamente en ese artículo que escribe parece que es en el 2010 sobre los milagros de Santo Domingo de la Calzada y dice que el chamán no es un impostor porque tiene una función dentro del del clan que es la de curar y y eso le acerca a la medicina eh claro naturalmente una medicina pues podemos decir bárbara claro donde todavía no se puede hablar propiamente de de medicina sino curaciones chamánicas pues esto no esto por un lado mientras que el sacerdote Saquerdos es el que realmente tiene es una figura también pues pues naturalmente antropológica pero que tiene que ver con otro eje del espacio antropológico que es el eje angular mientras que al chamán hay que situarlo más en el eje circular esta es la la o radial también bueno y radial claro naturalmente en la medida exactamente en la magia contaminante radial muy bien en ese sentido estamos completamente de acuerdo este es el planteamiento que quiero hacer yo y luego también me parece que esta sinfonía que yo he escuchado también podríamos decir borra las diferencias entre la religiosidad primaria y la secundaria que quisiera yo que abundaras un poco en esas diferencias porque has dado pues motivos para ello ¿no? por ejemplo cuando el héroe destroza los monstruos claro naturalmente ahí la religiosidad secundaria celeste está aunque haya figuras zoomorfas proyectadas sobre el cielo pero digamos que los dioses de las mitologías hindúes y grecorromanas pues no son compatibles con los númenes animales y por eso pues tienen que destruirlos has citado al cancerbero y yo inmediatamente me he acordado de Heracles le mandan que lo destroce ese cancerbero ese guardián del infierno de manera que la religión secundaria es incompatible con la primaria y entonces esto es lo que yo quiero que también de alguna manera se pudiera abundar en ello es decir que por un lado delimitar las funciones del chamán como una figura central por supuesto una figura propia de las sociedades bárbaras claro naturalmente claro también hay otra cosa importante la distinción enorme que hay entre las divinidades podríamos decir secundarias ligadas a la ganadería las vacas claro eso es ganadería claro de aquellas otras religiones como las cuevas prehistóricas donde ahí lo que lo que sugiere inmediatamente es la caza de la macrofauna cuando ésta se extingue es precisamente cuando pues los los habitantes indoeuropeos pues tienen que arreglárselas con otra otros vínculos con los animales que es la ganadería bueno pues esto también esta distinción entre caza y ganadería esta distinción entre religiosidad primaria y secundaria entre magia y religión son cosas que que me gustaría yo lo planteo para que desde esa esa sabiduría filológica tan potente que yo he podido apreciar aquí pues se nos dijera pues algo se nos podría se nos podría decir algo ¿verdad? claro naturalmente veo que que la la digamos la 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 tradición antropológica a la que parece que pues es el defusionismo todos esos fenómenos que nos has contado se difunden ¿eh? por esa esa geografía que nos has nos has presentado aquí entonces claro hay que que también hay otras otras figuras que son el funcionalismo el morfologismo el evolucionismo el estructuralismo pero que a mí me parece que lo que a lo que se ha dado prioridad aquí pues es al difusionismo es decir que todas esas ¿eh? aunque bueno si parece que no lo hace tras del todo pues que que se me que se me rebata claro naturalmente yo he yo he podido apreciar y luego finalmente una una pregunta como curiosidad debido a mi ignorancia es decir cuando hablas de una de las características de estas divinidades pues una de ellas es la descuartización y la resolución yo enseguida me he acordado de Osiris que también le ocurre exactamente lo mismo entonces como no he visto yo aquí una alguna referencia digamos a la a la cultura egipcia pues si de alguna manera se propagó hasta allí o no tiene nada que ver y es porque yo esa nota distintiva pues la conozco perfectamente de esa de esa religiosidad ¿no? vamos y luego por supuesto las figuras del antiguo testamento naturalmente Isaías y Jonás claro que tienen que ver de alguna manera hay analogías con lo que se ha dicho aquí pero son analogías de atribución y y por aquí atrás parece que estaban encantadas porque lo estaban interpretando en términos de analogía de no 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 atributiva sino distributiva pues no señor que no es lo mismo ¿cómo va a ser lo mismo? eh la religiosidad primaria la secundaria y la terciaria no son operaciones de anamorfosis eh aunque tengan rasgos análogos pero son analogías de atribución eso por encima de todo vamos que que también de alguna manera desde la docina del materialismo filosófico pues quede quede patente que aunque haya pues estos estos digamos estas estos recorridos estas estas esta transversalidad pues que desde un punto de vista filosófico hay que delimitar hay que ya he dicho entre entre magia y religión entre religiosidad primaria secundaria y terciaria entre caza y y ganadería eh y bueno pues esta es la cuestión que yo quiero eh de alguna manera a propósito de lo que he escuchado pues plantear y de todas maneras muchísimas gracias por esta clase magistral otra vez eh que que nos has ofrecido muchas gracias Virgilio bueno muchas gracias Tomás la verdad es que son muchos temas muy complejos al principio expuse el problema de tratar de delimitar lo que es el chamanismo indoeuropeo con respecto al a la idea mucho más genérica de chamanismo eh que se maneja en antropología que en realidad poca gente está de acuerdo en realidad a la hora de definirlo entonces eh sí por supuesto evidentemente cuando hablamos de indoeuropeo estamos en una época en la que pues si nos movemos hacia el 5000 4000 antes de cristo ya estamos en la religiosidad secundaria estamos de lleno en la religiosidad secundaria es obvio que eh lo que lo que podemos entrever de la religiosidad primaria son restos es decir son pervivencias lo mismo que en la religiosidad terciaria hay pervivencias de la de la secundaria entonces eh con respecto a la delimitación entre magia y religión en estas culturas eh históricas no lo tenemos no lo tenemos difícil esa delimitación pero creo que el problema a la hora de hacer esa delimitación en las culturas prehistóricas es que nos viene todo como si lo viéramos en el mismo plano ¿no? ese es el problema entonces si si somos capaces de distinguir los planos pues podremos distinguir esa esa diferencia entre entre magia y religión lo mismo que podemos distinguir los planos entre el entre la religiosidad primaria y la secundaria siempre y cuando veamos datos suficientes ¿no? yo la exposición que he hecho en realidad no es una sistematización sino que al principio intenté exponer esa idea genérica con ocho rasgos que se proponen para el para el chamanismo indoeuropeo pero en realidad lo que hice después fue tratar de aprovechar algunas de esas ideas para tratar de entender algunos de los elementos que aparecen sin explicación o hasta ahora no existía una explicación plausible para intentar encontrar encontrar soluciones a partir de esas ideas entonces mi exposición no es una exposición sistemática es simplemente una idea de tratar de aprovechar ese corpus para buscar soluciones ¿no? yo básicamente me dedico a reconstruir reconstruir como era la lengua y como era la cultura indoeuropea entonces si el si el corpus del chamanismo si lo podemos definir de alguna manera me ayuda a entender esos fenómenos pues entonces lo puedo aprovechar en cuanto a distinguir magia de religión estoy de acuerdo en que hay datos cuando existen esos datos se puede hacer la distinción sin problemas entonces que haya una una idea un tanto borrosa en lo que en lo que aquí aparece me parece que es inevitable ¿no? si yo por ejemplo propongo una etimología para la palabra hitita para camino claro ahí en realidad puede haber incluso reflejos de una religiosidad primaria pues si es el camino oculto a través de la roca estamos hablando de esa idea de la de los animales que atraviesan la roca si yo propongo las las figuras las figuras de los de las divinidades del trueno como asociadas a esa idea de atravesar la bóveda celeste y si la idea del chamán se asocia al árbol cósmico entonces no sé en ese punto si podemos hablar de de chamanismo mágico o religión religión yo creo que está más cerca de la religión en el sentido de que habla de un de una cosmología pero también la cosmología está asociada a la magia es decir hay una hay una especie de analogías que se realizan entre la arriba y el abajo y que se y que se utilizan esas ideas para también para la sanación si se invocan espíritus desde el inframundo para hacer una curación es magia o es religión a veces creo que la distinción no se puede hacer me gustaría que se pudiera hacer en todos los casos pero pero en algún caso me temo que no se pueda hacer quizá porque los datos nos vienen así en bruto y y carecemos en muchos casos de un contexto que nos permita distinguirlo conozco por ejemplo los textos hititas y ahí tenemos plegarias tenemos textos que son claramente religiosos los podemos clasificar como religión sin problemas digamos desde un punto de vista claramente contradistinto de magia y otros textos que son mágicos ocurre también en la tradición india tenemos religión textos védicos que son religiosos invocaciones a los dioses el panteón y luego tenemos por ejemplo Atarbaveda que es la magia entonces ahí está distinguido porque la propia tradición nos ayuda a ver que ellos mismos lo percibían como algo diferente pero creo que hay tradiciones donde están demasiado implicados o imbricados esos dos esas dos esferas es decir no tengo no tengo claro que con los datos que tenemos podamos hacerla siempre no sé si había alguna otra quería preguntarte si en la cultura precolombina en los pueblos precolombinos hay algo de reminiscencias lingüísticas chamánicas teniendo en cuenta de que los pueblos siberianos en la época de la última realización pasaron a América y poblaron todo el continente americano si llevaron también ya de aquella pues sus lenguas sus costumbres y se puede parecer algo a lo que hay aquí en Asia Europa yo la verdad es que no he estudiado las lenguas de América y no puedo contestar a esa pregunta con precisión solo sé algo de la cuestión antropológica parece que sí que está demostrado que los pobladores de América proceden de Asia en su mayoría y también las similitudes entre el ritual chamánico de los amerindios y de Siberia por ejemplo o de Asia es muy amplia en muchos detalles y esto viene con otra preguntita pequeña ¿podemos hablar de una zona cero de nacimiento de cultura chamánica que luego se extiende tipo Montes Altair entre Mongolia Rusia esa zona o ¿podemos hablar de una amplia zona de Asia India Irán claro eso enlaza con el sí me acuerdo el problema del difusionismo claro aquí hay un problema que se entrecruza cuando hablamos de tradición indoeuropea no hablamos solo de difusionismo porque hablamos de elementos heredados entonces claro no es que por ejemplo pues Zeus o Indra o todos estos dioses se parezcan porque se han ido difundiendo esos rasgos entre sí que también existe esa manera de propagarse rasgos sino que cuando hablamos de tradición indoeuropea ante todo hablamos de una tradición heredada es decir la lingüística precisamente es la que nos permite distinguir eso los arqueólogos a veces están completamente ciegos ante esas cuestiones por ejemplo encuentran la cultura del vaso campaniforme la cultura del hacha de combate y esto en muchos casos pues no hay más remedio que quedarse sin saber si fue una cuestión de difusionismo o fue que había unos pueblos que lo heredaron de otros anteriores en estos casos de la cultura material suele ser la clave el difusionismo pero cuando tenemos datos lingüísticos y eso es lo que yo he tratado de mostrar como uno de los elementos básicos para para entrar en este problema pues ahí sí podemos distinguir cuando tenemos elementos heredados y por eso podemos profundizar cronológicamente porque si no no habría hablado de chamanismo indoeuropeo habría hablado de chamanismo en los pueblos indoeuropeos por ejemplo pero no he hablado de chamanismo indoeuropeo porque creo que esos rasgos son heredados no son resultado de difusionismo básicamente hay otros que sí la cuestión de si se podría mencionar Egipto por supuesto Egipto es uno de los casos más claros de reflejo masivo de la religiosidad zoomórfica en la religión secundaria que tenemos en el panteón egipcio está clarísimo que si Osiris que si Isis bueno todos estos que son incluso ellos mismos figuras híbridas las divinidades pasa en la India también en gran parte Ganesha por ejemplo que podría haber mencionado aunque son figuras que tienen ya su propia tradición dentro de su propio ámbito cultural Ganesha es muy popular es el dios de cabeza de elefante es un numen híbrido los avatara de Vishnu que mencioné antes Vishnu es un dios fundamental en el panteón indio uno de los que compone la tríada hinduista Brahma, Vishnu y Shiva y resulta que Vishnu aparece en sus avatares como como un pez como una tortuga como un como un hombre león el hombre león ya sería el híbrido es curioso que se ve además cronológicamente los más antiguos son los los zoomórficos directamente es decir el propio animal identificado con la divinidad y esa idea de que son avatares es evidentemente una refección o una remodelación posterior puesto que lo que tiene sentido es que esas divinidades eran en época arcaica esos animales eran las divinidades entonces la coincidencia entre raíces nos da la idea de que esas concepciones estaban en la sociedad indoeuropea heredada ahora hay muchos elementos por ejemplo cuando comparamos chamanismo de Asia de África de América ahí ya no tenemos el arma lingüística carecemos de ella porque no tenemos no hemos podido ni siquiera se sabe si será posible reconstruir una lengua originaria si eso fuera posible tendríamos posibilidad de distinguir mucho mejor qué es lo heredado y qué es lo lo que se debe a difusionismo porque es precisamente lo que nos permite avanzar en la lingüística histórica para reconstruir pues lo que son préstamos distinguir claramente lo que son préstamos de lo que son palabras heredadas pero porque tenemos esa arma epistemológica que es la reconstrucción lingüística en el caso de la antropología general no tenemos esa arma tan potente y entonces hablamos pues de comparaciones que que rebasan las fronteras culturales pero de una manera caótica que no podemos organizar con arreglo a unas leyes que son como las leyes de la ciencia dura ¿no? que eso es lo una de las cuestiones que más me interesan es demostrar que quede claro ¿no? que mucha gente lo duda que la lingüística histórica es un un campo es una disciplina que está al nivel de las ciencias duras porque tiene una metodología completamente al margen de los sujetos es decir podemos reconstruir esos procesos con total rigor y no están interviniendo los sujetos en ellos ¿no? entonces es una es un arma muy potente para conocer el pasado y entonces claro el problema del chamanismo general es que esa arma no la podemos aplicar para todo el para todo el chamanismo tenemos que hablar pues de elementos que coinciden si vemos algo que es ya muy llamativo que no sea banal pues obviamente si podemos pensar que ha habido un difusionismo pero no tenemos esa certeza que nos da la reconstrucción lingüística entonces en estos casos en los que si podemos reconstruir raíces y las asociamos a estas ideas ¿no? pues pues si si hay una posibilidad de ser más precisos en eso en los otros claro también hablo de un campo en el que no soy especialista no soy antropólogo no me dedico únicamente a eso sino en cuanto está en relación con la con el trabajo de la de la reconstrucción dos cuestiones muy rápidas suele decirse tradicionalmente que la cultura indoeuropea es uno de los gérmenes de la cultura griega entonces ¿crees que hay alguna pervivencia chamánica siguiendo las tesis de Milman Parry en la cuestión de la oralidad es decir en la función de la Edo es decir esa invocación de las musas para que canten por él porque él no va a cantar él se siente poseído yo eso lo apliqué sobre todo para la génesis del mito en relación directa con el mundo actual y la función que yo creo que cumple el cine sobre todo en los imperios como fuente de desarrollo de mitología y después de manera mucho más importante de ideología es decir en un mundo oral como es el mundo del siglo VIII o IX antes de Cristo que estamos en la etapa digamos secundaria de las religiones pero ya casi a las puertas del advenimiento de la filosofía y de la ciencia que va ligado uno a lo otro sobre todo a la geometría a partir ya del método platónico que permite después el desarrollo de las religiones del libro de las religiones digamos primarias entonces hay pervivencias chamánicas ¿tú crees que hay pervivencias chamánicas en la figura de la Edo y qué diferencia habría con el Rapsoda siempre se ha discutido si Homero en caso de que existiera porque el tema de la cuestión homérica siempre ha sido muy discutido bueno el Rapsoda sería un técnico más que la Edo que sí sería el sucesor genético digámoslo así del antiguo cantor poeta vidente y en esto sí que hay suficientes estudios se puede estar bastante seguros de que esa tradición oral griega es heredera de la tradición indoeuropea que no es la única fuente de lo que tenemos en Grecia por supuesto porque entran muchos otros factores de las culturas adyacentes sobre todo influencia oriental muy amplia de los pueblos que estaban en la ELA de antes de que llegaran los indoeuropeos pero en estas cuestiones concretas de la oralidad de eso no cabe duda precisamente por estas fórmulas que podemos reconstruir y que indican con una claridad poco usual que sí existía una poesía originaria indoeuropea es decir un arte de versificar un arte de hacer fórmulas las fórmulas homéricas son herederas de fórmulas indoeuropeas lo vimos antes en el ejemplo este de la fórmula que reconstruyó Watkins sobre mató a la serpiente ¿no? eppent oprim y entonces precisamente la repetición de esos de ese fonema que es de baja frecuencia está buscado a posta para crear una fórmula fonéticamente llamativa una aliteración entonces hay una serie de fórmulas es un elenco bastante amplio ¿no? porque el que no se ha metido en esto piensa que son cuestiones esporádicas pero no la verdad es que ahora ya tenemos no es que podamos reconstruir por supuesto ningún poema ni nada similar pero si podemos reconstruir un elenco amplio de fórmulas y de temas poéticos y nadie puede dudar hoy día de que existió esa poesía esa tradición oral indoeuropea y precisamente pues en las tradiciones clásicas antiguas todavía la oralidad está pesando pues en el esquema métrico por ejemplo el metro era el soporte en realidad ¿no? no había un soporte material pero el propio metro el hexámetro por ejemplo que es heredero también de fórmulas antiguas diversificación indoeuropea como se demostró hace ya un siglo más o menos ¿no? al comparar el metro de óleo antiguo con metros de la India y de Irán ¿no? pues que había una métrica indoeuropea aunque no podamos reconstruir exactamente sus características ¿no? esto de la oralidad si es si es un rasgo en el que podemos estar razonablemente seguros ¿no? entonces la figura del aedo como un sucesor de esa figura del sacerdote evidente y ahí sí que sería más sacerdote quizá que chamán pero en qué sentido se puede entender como chamán pues cuando encontramos pues una asociación con el el trance es decir no es un sacerdote que realiza un una función ritual ya establecida y sigue unos patrones digamos pues que están marcados por un por una especie de pues no sé una doctrina o algo similar no es alguien que entra en trance y que y que entra como en locura y entonces eso que podemos eso que vimos antes de la comparación del Wates con Odín Odín está encolerizado Odín es el colérico y entonces ¿por qué esa misma raíz es la de Wates el que aparece en el celta? ¿no? ¿por qué tenemos el druid que es el sacerdote es el sacerdote celta el druida pero que es el sabio del árbol en ese sentido hay una sabiduría que no es exactamente la sacerdotal o si queremos decir en cierto modo hay una figura presacerdotal que se acerca al chamán ¿no? podría haber en cierto modo una evolución creo yo una evolución genética entre lo que llamamos sacerdote ya establecido en la religiosidad secundaria y lo que era en religiosidad que todavía tiene más de religiosidad primaria más chamán que sacerdote entonces creo que no es fácil del todo hacer el corte entre las dos figuras lo mismo que no es fácil en determinados contextos distinguir magia de religión ¿qué sucede? ¿cuándo colisionan tradiciones indoeuropeas con las tradiciones por ejemplo afroasiáticas estoy hablando de los pueblos semitas y lo pregunto por lo siguiente hay un pueblo no sé si los que tengo son conocimientos ya anticuados que se han ido superando con la investigación hay un pueblo misterioso bueno misterioso en tanto que no se ha podido concluir mucho acerca de él que es el de los Ixos algunos dicen que las raíces del pueblo Ixo parcialmente son indoeuropeas otros dicen que son de raíces fenicias otros bueno ahí había mucha pelea por lo menos cuando yo me interesé por ese asunto los Ixos invaden llegan a Egipto derrocan la primera o antigua monarquía egipcia y parece ser que están asentados en Egipto durante 500 años 5 siglos hasta el siglo XVI antes de Cristo cuando son de nuevo derrotados y los principales perjudicados eran otros que iban con los Ixos que eran los hebreos entonces empieza ahí el periodo de la esclavitud hebrea y todo lo que luego cuenta la tradición judaica bien primero los Ixos donde los donde estarían situados si es posible saber algo más y segundo cuando se empieza a hacer las teorías de que comparativas de las religiones estoy pensando concretamente en un luterano que es Wellhausen que es uno de los grandes comparadores de religiones no sé si es él o alguno de esa estoy hablando de comienzos del siglo XX o alguno de esa escuela que dice las triadas que has mencionado hace un momento las triadas de dioses que las hay por todas partes en las religiones indoropeas es decir Thor Odín y Freya creo que es y luego está Tutatis Tamaris y Esus en los celtas o Shiva Brahma y Vishnu eso es un antecedente de lo que será luego la formulación de la de la de la de la Trinidad en el en el pueblo vamos la tradición judio-cristiana fundamentalmente y únicamente perdón en el cristianismo bien qué relaciones hay en estos asuntos que te digo los Ixos y esta posible raíz antigua de la formulación de la Trinidad bueno por desgracia yo no lo sé todo y de los Ixos no tengo información reciente lo único que sé es que cuando no tenemos una identificación lingüística no podemos nunca estar seguros del todo ya lo dije hace un momento es una ventaja con respecto a los arqueólogos una desventaja es la ventaja es que podemos hacer atribuciones étnicas con seguridad los arqueólogos no la desventaja es que ellos pueden establecer cronologías con seguridad y nosotros no cada uno tiene hay que combinar las dos perspectivas de los Ixos tenemos información sobre todo de segunda mano de los egipcios y de quizá del Antiguo Testamento pero que yo sepa no hay información directa sobre cuál era su lengua y si no tenemos esa información directa no podemos atribuir su estirpe indoeuropea aunque es una hipótesis plausible perfectamente como ocurrió con los pueblos del mar esas incursiones y ahora entro en esa segunda parte incursiones o contactos entre entre indoeuropeos y semitas es es una es un tipo de contacto muy antiguo de hecho es muy probable que muchos de los rasgos culturales indoeuropeos no sean heredados sino precisamente adquiridos en contacto con los semitas se dice que por ejemplo la rueda los indoeuropeos conocían la rueda pero es evidente que ellos no la habían inventado ni la rueda ni el carro es decir lo más probable es que hayan tenido contactos aunque no fueran cercanos aunque fueran a distancia contactos con Oriente Medio con los semitas con los sumerios ya es mucho más difícil aunque hay también una teoría que opina que los indoeuropeos y los sumerios tuvieron contacto sobre todo porque es muy curioso que hay palabras sumerias que recuerdan extrañamente a palabras indoeuropeas y hay quien quien considera que hubo indoeuropeos que se quedaron allí y entonces por eso hay palabras sumerias que parecen indoeuropeas que era lo otro lo de las las tríadas yo creo que estas cuestiones a veces rebasan el ámbito de una de una estirpe concreta es un poco lo que pasaba con el esquema de Dimesil el esquema tripartito de la sociedad de Dimesil pues eso los eso es guerreros sacerdotes y los productores y ese esquema no es que sea falso pero lo que es falso es que sea exclusivo indoeuropeo es un esquema que se puede repetir y de hecho ocurre en muchas otras culturas que no son indoeuropeas entonces no es incorrecto reconstruir ese esquema aunque a veces es un poco simple pero no es específicamente indoeuropeo entonces yo creo que esas trinidades de hecho también en cierto modo he hablado de todo este este problema del difusionismo hay muchos elementos comunes que no tienen por qué adscribirse ni a los indoeuropeos ni a pueblos que no sean indoeuropeos creo que es evidente que los indoeuropeos tenían por ejemplo la idea esta del árbol cósmico pero creo que también es evidente que no es una idea originaria de ellos también podría ser porque hay quien opina que todo eso que encontramos en el chamanismo asiático sobre todo siberiano o centro asiático de mongoles de tártars y todo esto que creen firmemente en el axis mundi y esa cosmología del árbol cósmico o de la columna cósmica pues hay quien cree que sí que está tomado de los indoeuropeos yo creo que eso es muy difícil de probar pero en este caso de los contactos culturales religiosos como dije antes si no hay una posibilidad de adscribir los conceptos a expresiones lingüísticas no podemos tener la seguridad de que sean de que sean unos préstamos o no sean préstamos o sean herencia común o algo similar es un problema metodológico yo no yo no estaría en absoluto seguro vamos estoy casi seguro de que el chamanismo que vemos con estos rasgos es herencia común más antigua en todos los pueblos euroasiáticos podríamos decir porque evidentemente cuando hablamos de indoeuropeo tenemos la tendencia a pensar que son una especie de pueblo aislado no no los indoeuropeos a su vez están insertos en una tradición y vienen de otro tronco hay quien reconstruye hoy día pues el nostrático que sería un tronco común a indoeuropeo fino-ugrio dravidico afroasiático en fin que a lo mejor todo eso es herencia común o no hace falta llegar a eso sino que los pueblos están mucho más en contacto de lo que nosotros creemos los pueblos antiguos y eso cada vez más se ve claro aunque a nosotros nos parezca que están unos aislados de otros pues el contacto era en algunos casos pues mucho más intenso de lo que a nosotros nos parece entonces hay ideas comunes que se transmiten de unas culturas a otras aunque no tengan nada que ver otro de los casos interesantes de incursiones indoeuropeas en terreno que no era indoeuropeo lo tenemos por ejemplo en Mitanni o en los en la dinastía casita de Babilonia que es un caso muy similar al de los Ixos la dinastía casita de Babilonia y ahí sí tenemos datos lingüísticos que nos permiten identificarlos como una estirpe indoaria es decir eran indoarios la capa dominante en Mitanni y la población no era indoeuropea eran urritas y lo mismo pasó en Babilonia que eran semitas y en cambio la casta que tomó el poder por así decir y eso es un esquema que se repitió durante muchas en muchas ocasiones en el ámbito indoeuropeo por ejemplo el caso de la invasión normanda de Inglaterra y ellos ocupan el trono y son la casta dominante también ocurre con otros con otras castas el estilo de los árabes cuando invaden la península ibérica fue lo mismo en realidad no es que arabizaran todos sino que ellos eran la casta dominante pasaba en Tartesos por ejemplo también seguramente donde hubo muy probablemente una capa dominante céltica pero los los hablantes digamos de base no eran no eran celtas y ese esquema se dio en muchas ocasiones en incursiones porque eran pueblos nómados o seminómadas incursiones en territorios que no eran de su estirpe porque en realidad en aquella época tampoco existía una adscripción de los territorios a las tribus sino que cada uno iba pues donde llegaba y ya está y si había que conquistar y ocupar y convertirse en una casta guerrera dirigente eso fue un esquema que hicieron con mucha frecuencia los indoeuropeos si yo quería bueno en primer lugar felicitarte por la intervención que a mí por lo menos no solo me gustó sino que me aclaró muchas cosas me explicó muchas cosas quería hacerte dos preguntas intentaré perfilarlas lo máximo posible es que estuviste hablando del oscuro tártaro y claro a mí la idea que se me vino a la cabeza es cuando ves la poesía poesía griega hay expresiones a veces que atribuciones que que pueden ser claras dice el anchuroso piélago pero se dicen el oscuro ponto a lo mejor está haciendo una referencia mítica ¿no? el oscuro ponto el oscuro ponto igual se refiere precisamente hay epítetos muy muy significativos y muy reveladores ocurre por ejemplo en Itita la oscura tierra pero a la oscura tierra no se refiere a la superficie de la tierra se refiere al inframundo entonces precisamente pienso yo que a veces en la lectura de una poesía griega si dice el oscuro ponto está refiriéndose a que por ahí se llega sí aunque ahí ya no estaría yo tan seguro depende de qué palabra se esté usando por oscuro hay un caso curioso ahí con el con el ponto el ponto precisamente es el el mar negro sí que por eso además se sigue llamando negro y el caso de Euxinus es muy interesante porque fue un eufemismo que inventaron los griegos para no decir axainos que el nombre antiguo era iranio que era axaina que significaba oscuro que es lo que quedó luego en eso turco caradenizi ruso chernomorie es decir se le siguió llamando negro aunque los griegos le pusieron por esa antifrasis supersticiosa lo cambiaron de axainos que es lo que entendieron ellos que en iranio no significa inhospitalario pero los griegos lo entendieron así y entonces lo cambiaron y pusieron hospitalario euxainos pero es un cambio completamente de los griegos la denominación era oscuro y yo creo que ahí sí que es una tradición quizá incluso anterior a los indoeuropeos que se llamaba oscuro a ese mar y la segunda cuestión es cuando nos pusiste en una diapositiva que atribuías a la mitología americana también de los tres anterior era la esfera con unas escalas anterior te das cuenta ¿no? sí a los mayos esa bueno entonces ahí yo viendo eso me di cuenta de una cosa no sé si conoces el libro de Asin y Palacios esto la escatología musulmana de la divina comedia espera esto será el que habló de la escatología irania no no bueno musulmana los círculos los círculos los círculos y la escala sí esos círculos están tomados de la escatología irania claro entonces no es musulmana ya lo sabía Asin corrigió a los musulman hay poco a los italianos a los expertos italianos pero resulta que a lo mejor hay que corregirle Asin fue el primero que vio que la escatología de la divina comedia está directamente tomada de la escatología irania los círculos claro es de eso de los zoroástricos y maniqueos y todo eso claro eso sí 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 pero también porque emplea bueno lo mismo pasa con el burac el burac este y la escalera es decir que los círculos los dibujan así en forma escalonada de eso sí 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 y lo mismo pasa con el burac esa yegua alada que aparece ahí atribuida luego que si Mahoma se dio un paseo por el cielo con la yegua y todo eso pero eso es mitología irania es igual es el mismo caso bueno muchas gracias yo simplemente como profano se me ocurre una pregunta que es la siguiente si la cultura de los campos de urnas de los urnenfelder que es inicialmente una cultura reconstruida arqueológicamente si tiene cabida en tu exposición sí la cultura de los campos de urnas que yo sepa se asocia a culturas de incineración de funerario sí creo que sí que se asocia ya a la época de la expansión indoeuropea en Europa Occidental sí aunque creo que no es fácil asociarla pues a germanos o a celtas ahí estamos en esa ambigüedad de la arqueología pero hay indicios a favor que serían pues quizá los celtas o los germanos o los celtas también podría ser en parte el complejo esto dependería de la cronología no recuerdo ahora que cronología tenía ese complejo esa cultura hay un uso técnico del término cultura en arqueología ellos pues como si hicieran isobaras complejos culturales con sus características materiales y su cronología entonces cuando esos complejos concuerdan con las ideas de la dialectología pues se puede establecer una hipótesis de asociación por ejemplo hay una actualmente bastante aceptada que es la cultura de Andronovo que abarca todo un un círculo bastante amplio geográfico que sería actual Kazajstán alrededor del mar de Aral llegando casi hasta Irán y eso se asocia por la cronología y por el tipo de cultura material a los indo-iranios comunes antes de que se separaran en indios e iranios y es una de las escasas coincidencias en cuanto a la cultura de los campos de urnas creo que es que es una de estas de los indo-europeos occidentales podría ser de antes de que se separaran celtas, germanos, itálicos o italo-celtas también existe esa teoría bastante plausible de que antes de separarse el grupo itálico que es el del latín pues estaban unidos en el italo-celta que sería un grupo unido cercano al germánico y al y al al balto-eslavo que es otro grupo pero bueno son asociaciones muy difíciles de hacer porque estamos hablando de reconstrucciones intermedias de las ramas es decir no sabemos cómo era el proto-itálico ni el proto-celta ni el proto-germánico aunque hay quien lo pretende que se puede reconstruir pero hay más suerte con el eslavo proto-eslavo porque el eslavo eclesiástico antiguo que puse algunos ejemplos si está muy cerca del eslavo común y de hecho estuvo sin dialectalizar casi hasta el hasta el siglo VI después de Cristo es decir se puede hablar de eslavo común todavía hasta una época tan tardía luego ya va apareciendo eso por un lado el eslavo oriental el ruso luego el occidental polaco y el meridional pues el serbio búlgaro todo eso es decir es un problema muy difícil de solucionar asociar las culturas materiales a grupos étnicos cuando hay escritura no hay problema los micénicos sabemos que eran pues porque dejaron escritura no sabemos todavía quienes eran los de la cultura del valle del lindo por ejemplo porque aunque dejaron escritura no la hemos podido descifrar pero en el caso de los micénicos ha habido esa suerte de que se pudo descifrar y era griego aunque fue una sorpresa porque nadie se esperaba que fuera griego lo mismo pasó con el el cuneiforme itita que cuando llegó Hrosny este arqueólogo checo que fue el que bueno era un orientalista era un filólogo especialista en lenguas de Mesopotamia y descifró el itita y nadie se lo creía al principio porque pero si esto está ahí en Anatolia está en cuneiforme ¿cómo va a ser indoeuropeo esto? pues resultó que sí que tenía razón entonces cuando tenemos la suerte de tener restos históricos entonces la adscripción étnica étnico-cultural es segura si no son solo hipótesis yo quisiera incorporar muy brevemente otro componente que es que para digamos para completar esta extraordinaria sesión donde el conferenciante pues ha ido dando cuenta de las de las intervenciones estupendas intervenciones que ha habido a lo largo de la tarde y yo quisiera incorporar aquí un tercer elemento que es que cuando terminé de hablar dije uy se me ha escapado se me ha olvidado y es precisamente la filosofía a través de una de una referencia que hiciste a Parménides al poema de Parménides y al carro de Parménides claro que efectivamente estaba tirado por por animales y entonces eso es y entonces pues hiciste ahí una una asociación con con Pegaso y demás por supuesto que eso es una pero de nuevo esa esa presentación dentro de un mismo de un mismo discurso pues se presta pues también a confusión porque no es lo mismo las plegarias chamánicas que el poema de Parménides claro esto es absolutamente ¿cuál es el punto de contacto? solo el componente zoomórfico componente zoomórfico pero es el único punto de contacto en Parménides se puede ver quizá como una especie de pervivencia exclusivamente el mismo digamos que aludía a esa especie de revelación entonces aludía a los que en la tradición más antigua tenían ese tipo de contextos de revelación pero a él evidentemente ya no es como los antiguos que utilizan esos contextos sino que él está simplemente reasumiendo esos contextos que tenían su sentido en épocas mucho más arcaicas pero él simplemente está como heredando es como lo de yo que sé los ángeles con las alas pero es que hay todavía más bueno y luego volvemos otra vez a la teología me estoy acordando de Santo Tomás el tratado de los ángeles de Santo Tomás y el tratado de la trinidad de Santo Tomás y el Espíritu Santo que es una paloma sí, sí, claro claro pero que esas esas analogías pues hay que verlas desde desde una desde que no es lo mismo la mitología que la teología claro esto es lo que quiero yo reivindicar aquí claro, claro pero aquí y entonces hacer una reducción de la trinidad a ciertas tríadas mitológicas o hacer una una analogía entre el Espíritu Santo y las palomas mitológicas pues no no hace más que confundir el asunto aquí el problema es que claro es muy fácil confundirse pero el problema es ver cuando lo que tenemos es simplemente un resultado de una llegada como nos llega a nosotros no es como cuando miramos el cielo y vemos todo en el mismo plano y evidentemente nosotros sabemos que las estrellas no están en el mismo plano pero los antiguos si lo creían entonces nosotros tenemos que ser capaces de distinguirlo nos llega en el mismo plano y eso pasa con la etimología nosotros tenemos en cualquier palabra nuestra está incorporado el latín y no por eso hablamos latín pero es que en el latín está incorporado el indoeuropeo y así sucesivamente perfectamente perfectamente de acuerdo pero mi intervención ahora consiste precisamente en decir que la filosofía es decir para hacer estas distinciones entre mitología y teología que si no se tiene en cuenta eso pues es que se confunde todo ¿verdad? y entre esas diferencias que presenté yo al principio pues entonces estamos absolutamente perdidos es decir que si no disponemos de una filosofía que pueda delimitar o demarcar la diferencia entre la mitología y la teología pues estamos perdidos y entonces esta es la cuestión y además decir a propósito de Parménides que la la metafísica presocrática es un es un tipo de de lenguaje que que precisamente se lanza contra la 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 mitología politeísta esta es la cuestión es decir que que no es que se trate de que podamos igualarlos ecualizarlos encontrar analogías que son en todo caso analogías de atribución lo vuelvo a repetir si no no se entiende nada si no no se puede entender nada pues entonces estamos absolutamente perdidos y y y y lo que yo veo de grande en en el materialismo filosófico es que dispone de de una teoría de la de la filosofía de una teoría de la religión de una teoría de 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 una antropología para distinguir la magia de de la de la religión etcétera no y y y esto es lo que yo quiero invocar aquí verdad que que a propósito de parménides que se sepa que la filosofía es precisamente un lenguaje que surge para remeter contra la religiosidad secundaria contra el politeísmo esto es así de claro y yo quisiera sencillamente ponerlo otra vez sobre la mesa porque como se me escapó pues entonces claro es decir magia religión y filosofía vamos esta es la cuestión de tu exposición se saca en conclusión de que has estado pues merodeando por 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 estas estas tres estas tres construcciones y y daba la impresión de que de que unas veces pasábamos de una a otra sin saber exactamente pues cuando cuando dejábamos un una construcción y cuando entrábamos en otra por supuesto que la dimensión lingüística pues pues tiene estos estos pormenores pero que eso no quiere decir en absoluto no es incompatible con mantener una filosofía que permita a partir de este mosaico tan 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 digamos tan interesante que nos has presentado aquí pues que sepamos ahora analizar distinguir hacer hacer eso está claro la lingüística tiene su método y la lingüística misma nos permite estratificar y entonces en el plano de la tradición del pensamiento es la filosofía la que realiza esa función entonces tiene que tiene que hacerse siempre gracias gracias aplausos 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 aplausos